Entonces, hemos enumerado como problemas teóricos propios de la época de la Segunda Internacional por un lado el asunto de la autonomía doctrinal del marxismo es el marxismo una doctrina o no, se puede perfeccionar o ya lo fundamental está dicho ahí hay un problema que condujo por un lado al revisionismo, por otro lado a la constitución de un canon el canon caosquista, que proviene de Federico Engels, de la reconstrucción que Federico Engels hace de la obra de Marx yo creo que también conduce ese problema a otra actitud, a una actitud en la cual hay heterodoxia práctica desde la política y sin embargo hay siempre el ánimo de mantener una retórica ortodoxa una retórica, ¿no es cierto?, doctrinaria, que es la actitud de la izquierda de la Segunda Internacional por otro lado está la discusión, el debate, ¿no es cierto?, acerca de si el socialismo va a surgir de la crisis capitalista así como automáticamente o el socialismo hay que producirlo, hay que empujarlo por otro lado está el problema de si el socialismo va a resultar gradualmente a partir del capitalismo o va a resultar de la toma del aparato del Estado, hay que tomarse el aparato del Estado para hacer una revolución, por decirlo así, desde el Estado otro problema también de la época de la Segunda Internacional es cuál es la función del partido que tiene que ver con los problemas anteriores, o sea, si la revolución es gradual si la revolución consiste en tomarse el aparato del Estado, ¿qué hace el partido respecto a eso? y aparece entonces en esta época, ya en la época de la Segunda Internacional la noción de una vanguardia consciente, que sería realmente el partido también en la Segunda Internacional está el problema de si el socialismo se va a producir en los países más desarrollados o el socialismo, ¿no es cierto?, va a ser posible en países periféricos si es posible en países periféricos de la periferia capitalista europea y eso tiene que ver con otra discusión, que está estrechamente relacionada es si la revolución es un proceso mundial, clase contra clase o es un proceso nacional, movimiento nacional contra un gobierno particular eso lo que acabo de hacer es enumerar las discusiones ahora, como lo habíamos estado haciendo en las sesiones anteriores me voy a meter en detalles y en particular, me interesan los problemas conceptuales pero en particular, hoy día, vamos a dedicarle un cierto espacio a Rosa Luxemburgo y qué clase de figura es ella en la izquierda de la Segunda Internacional por supuesto, esto forma parte de la línea principal del curso pero lo estamos haciendo por mientras, ¿no es cierto?, los compañeros anarquistas tienen lista la presentación que van a hacer sobre la relación del anarquismo con el marxismo de la Segunda Internacional pero ahí yo soy inocente, yo lo único que puedo hacer, ¿no es cierto?, es cada sesión en emplazarlos, ¿no es cierto?, y decir, ahí están, ellos son ¿no es cierto?, y ellos tendrán que defender su punto de vista, ¿no es cierto?, ¿no es cierto?, en la política contingente hoy día. Hoy día ocurre que los marxistas se andan mezclando con la concertación. Y entonces, como los marxistas se andan mezclando con la concertación, los extremistas ya no pueden ser marxistas leninistas. Hay que buscar extremistas de otro tipo. Y entonces le cayó la mano, ¿no es cierto?, la mano que abreta a los anarquistas. Y entonces ahora, ultra, violentista, eventualmente terrorista, estos partidarios de la violencia indiscriminada que en el fondo afecta al mismo movimiento popular y la que se les paga, ¿no es cierto?, son las anarquistas. Entonces, ahí hay una responsabilidad que compartimos. Una responsabilidad que tiene que ver con si los colectivos... ¿En qué sentido los colectivos anarquistas hablan de acción directa? Acción directa es la toma, ¿no es cierto?, acción directa es la propaganda, pero acción directa también es andar con una bomba en la mochila. Entonces, ahí hay una discusión sobre qué acción directa es la que constituye vanguardia revolucionaria y cuál no. ¿Cierto? Y por otro lado, y los efectos que eso tiene, ¿no es cierto?, piensen que es todo el chorro para todos los anarquistas y los ocupa, y aparecieron en la prensa, ¿no es cierto?, como la gran novedad del terrorismo internacional, los ocupa. Más tranquilo que una foto, digamos. Y la responsabilidad compartida con los marxistas. ¿En qué andan los marxistas que resulta que ya no son el malo de la película? Es sospechoso eso, es feo, digamos. Los marxistas siempre deberían ser el malo de la película, deberían ser los más malos de todos. Cuando el enemigo prefiere a otro como malo de la película, quiere decir que lo estamos haciendo mal. ¿Se entiende? Hay una responsabilidad, por lo tanto, compartida. No sería para nada raro de que la muerte de este compañero anarquista sea un asesinato. Pero piensen ustedes en cuántos abogados de derechos humanos están dispuestos a investigar esa perspectiva. Es que esto es un asesinato. No sería ni la primera vez que ocurre, ni la primera vez que el gobierno de la concertación se mete en movidas, ¿no es cierto?, antiterroristas de la peor, es decir, al más puro estilo, ¿no es cierto?, del CMI y de la DIN. Porque a medida que las cosas se van poniendo difíciles, ¿no es cierto?, para la derecha que está en el gobierno, hay que sacar noticias. Será la fiebre porcina, serán los anarquistas, o sea, hay que sacar alguna noticia que desvíe el hecho de que con la campaña de Israel lo están haciendo como el ajo y de que Ominami podrían estar, ¿no es cierto?, al borde de perder el próximo gobierno, etc. Y entonces, carne de cañón. Hay que sacar carne de cañón. Y para eso está la oficina, ¿no es cierto?, de inteligencia nacional, etc. Entonces, bueno, ahí ya están. Ellos son, ¿no es cierto?, son los terroristas de turno y tendrán que venir a explicarnos, no es cierto, en qué sentido, los son realmente o no los son realmente o los fueron. Porque acá el problema es, ¿no es cierto?, más bien histórico que contingente. En este curso, es un curso de historia, de los movimientos, o sea, de las doctrinas, ¿no es cierto?, de oposición, en particular el marxismo, que es como el eje en torno al que hemos organizado esto. Me voy a detener primero en el problema de la transición al socialismo, después en el problema del gradualismo, ¿sí?, en la acción política. ¿Hasta qué punto la acción política tiene que ser radical o gradual? Y a propósito de eso, entonces, voy a, como digo, hacer esta dirección en la figura de Rosa Luxemburgo. ¿Cómo? El problema concreto, cuando los partidos marxistas llegaron a ser partidos grandes, ¿no? De repente, hasta 1880, hasta 1890 incluso, los partidos marxistas eran muy chicos, eran abiertamente minoritarios, ¿sí? Los partidos prudonianos, el partido de Louis Blanc, ¿no es cierto?, eran mucho más grandes que los partidos que decían que tenían respaldo, doctrina marxista, ¿sí? Pero desde 1890 para adelante, los marxistas empezaron a crecer mucho, ¿sí? Empezaron a crecer justo en el momento en que también se empezó a masificar realmente la clase de los obreros industriales, las técnicas tayloristas de producción, en que se empezó a masificar realmente el movimiento sindical, ¿sí? Si uno compara la situación de 1890 para adelante, con todo lo anterior, todo lo anterior es precedente, es por primera vez, no sé, después el gran desarrollo, no, pero es de 1890 para adelante donde ocurre un fenómeno realmente masivo, ¿sí? Todo lo que había sido anunciado, la gran industrialización, los enormes sindicatos, la industrialización europea, la articulación del comercio mundial, ¿sí? Se hace real hasta el grado que es posible distinguir una etapa distinta del capitalismo, ¿sí? Y se empieza a hablar, no solo en el marxismo, se empieza a hablar en todos los ámbitos de imperialismo, ¿sí? Incluso hay teorías burguesas del imperialismo, porque todo el mundo se da cuenta que el capitalismo está en otra etapa, ¿sí? Uno le puede decir, bueno, es que Marx había anticipado eso 50 años antes, claro, pero esa era teoría nomás, ahora ocurre. Y junto con la industrialización masiva, con la clase obrera masiva, con las capas medias masivas, se arman los grandes partidos marxistas. En 1890, son derogadas las leyes antisocialistas que se habían decretado en Alemania en los años 70, en 1873-75, a propósito de la crisis económica, Bismarck había dictado una serie de leyes reprimiendo al socialismo en general. Y eso eran los anarquistas, los marxistas, los prudonianos, los socialistas utópicos, ¿sí? En 1890, en otra movida, y con un ambiente de estabilidad económica muy grande, se derogan las leyes antisocialistas, y entonces se pueden formar partidos, existían los partidos, pero se pueden inscribir en los registros electorales, formalmente como partido marxista. El partido socialdemócrata alemán, con un programa, ¿no es cierto?, marxista, con el manifiesto comunista y el capital como eje doctrinario del socialismo utópico al socialismo científico de Federico Engels, hacen, no una aparición, porque era un partido muy grande, pero hace una aparición oficial, pública, en la política oficial. Y no solo eso, sino que además ganan rápidamente una cantidad de diputados bastante apreciable. El partido socialdemócrata alemán, como decíamos en una sesión anterior, llegó a tener el 36% del electorado en 1914. Entonces, un partido enorme, ¿sí? En menor medida, partidos análogos en Austria-Hungria, que era el imperio austro-húngaro, en la, ¿cómo se llama?, en Francia, en Inglaterra, y también en Estados Unidos, donde las elecciones siempre han sido fraudulentas, pero había una presencia, por decirlo así, electoral importante. ¿sí? Entonces, en esas condiciones, cuando los cristianos son muchos, uno empieza a preguntarse por la realidad del cielo, ¿sí? Y esa es precisamente la situación. Cuando los marxistas son muchos, cuando además alrededor, porque el marxismo se transforma en el centro del movimiento político, ¿no es cierto?, obrero, cuando alrededor del marxismo hay muchas otras posturas que también tienen un objetivo anticapitalista, el tema de cómo se va a producir el socialismo, se convierte en una discusión diaria, cotidiana. ¿sí? Se hace verosímil, ya no es una utopía. ¿sí? Y entonces, es a propósito de eso, qué tan verosímil es, a corto plazo, 20, 50 años, que haya un país socialista o un mundo socialista, es a propósito de esa discusión que se arma la derecha, la izquierda y el centro en la segunda internacional. ¿sí? Ya había existido el problema del revisionismo, con Bernstein, pero todo empieza a girar de 1890 para adelante en torno a este problema. Bernstein, por supuesto, sostiene que el socialismo va a resultar por la vía democrática a partir de un conjunto de presiones que el movimiento obrero va a hacer sobre la estructura capitalista. Bernstein ve el capitalismo como una sociedad de abundancia, una sociedad en que los mecanismos absolutos de plusvalía son cada vez menos necesarios y en que el movimiento popular puede ir sacando a través de luchas reivindicativas ventajas cada vez mayores, por decirlo así, un reparto de plusvalía cada vez, ¿no es cierto?, más equitativo. sobre todo a través del desarrollo de las libertades políticas y a través del efecto de esas libertades políticas sobre la estructura económica, va a haber una transición gradual del capitalismo al socialismo. Por supuesto, la palabra hegemonía ha sido tratada por el combo y la patada por los oportunistas políticos de todo signo, pero digámoslo en esos términos si es que no los malentendemos. Se trata de una lucha hegemónica. La hegemonía del movimiento obrero sobre la hegemonía de la burguesía va a ir cambiando de signo progresivamente cuando haya hegemonía del movimiento obrero entonces va a haber democracia proletaria. democracia proletaria. Entonces, Bernstein se pronuncia explícitamente en contra de la idea de dictadura proletaria. No va a ser necesaria una dictadura de proletariado. La democracia es una conquista del movimiento obrero y a través de la democracia el movimiento obrero va a llegar al socialismo. Y el capitalismo y esto va a ser como empujado por decirlo así por las crisis cíclicas claro que en la lógica de Bernstein las crisis cíclicas no son cada vez más intensas son cada vez menos intensas y entonces no son un elemento estructural decisivo no es a propósito de la crisis que va a ocurrir la revolución sino que va a ocurrir a propósito de una larga lucha política por la hegemonía. Es interesante y eso el mismo Ernesto Laclau lo ha dicho es interesante la coincidencia de esto con la postura de Ernesto Laclau en hegemonía y estrategia social el mismo Laclau dice mire yo lo que he hecho es darle un fundamento filosófico más consistente no a esas no a ciertas utopías ilustradas que eran el marxismo del siglo XIX no le da un fundamento más postmoderno a esta lucha de pequeñas hegemonías temporales que a la larga realizan esos sectores entonces es interesante porque crea una postura que atraviesa todo el siglo XX la postura de la gente siempre es posible en la izquierda marxista proponer algo así como el camino de la unidad popular esa es una alternativa que está permanentemente a la mano y siempre hay un bando de los marxistas que va a perseguir esa perspectiva política ¿qué es el camino de la unidad popular? un camino antiimperialista antioligárquico antimonopólico y en el fondo en perspectiva anticapitalista no noten que el anticapitalismo no es la primera condición no es un resultado de la política antioligárquica antimonopólica ¿no es cierto? antisperialista es interesante la politicidad dicho ahora en términos cíticos de Emberstein o sea no hay socialismo sin acción política toda todo recibe toda la fuerza del movimiento recibe en su capacidad de acción política pero entonces viene el problema de en qué consiste la acción política ¿a qué llama usted acción política? ¿entendes? parece que eso está relacionado con el problema siguiente ¿por qué es importante eso? porque si uno compara en términos doctrinarios la postura de Kauski es menos política en la perspectiva que el grueso de la segunda internacional que es la mayoría de los marxistas el marxismo es decir el socialismo es una necesidad al interior del capitalismo una necesidad hay una ley del capitalismo que conduce del capitalismo al socialismo entonces la lógica de Kauski es que las crisis cíclicas van a ser cada vez peores esa es la ley de hierro ¿no es cierto? que afecta al capitalismo y a partir de estas crisis cíclicas se va a producir la lucha política ¿sabes? es interesante el punto porque noten que la derecha es más política que el centro ortodoxo la derecha es tan política como la izquierda en esta segunda internacional lo que pasa es que lo que la derecha entiende por acción política es la acción dentro del marco democrático y lo que la izquierda va a entender por política es la acción por sobre ese marco democrático pero los ortodoxos en algún sentido son más deterministas no así deterministas de manera grosera como se los acusó después ¿no es cierto? así como que nos quedamos sentados en nuestra casa y el capitalismo se da bomba solo nunca nadie afirmó eso pero hay algo hay una tendencia ¿no es cierto? en ese sentido el salto primero va a haber un salto del capitalismo al socialismo noten que en Bernstein no hay un salto hay una cosa gradual pero ese salto no se va a producir por un empujón no se va a producir en una crisis general ¿sabes? va a haber la crisis de las crisis en la cual en la cual el conjunto del movimiento popular va a asumir que no se puede resolver la crisis sino cambiando la estructura de la sociedad la única forma de resolver la crisis es el socialismo ahora ahí en la crisis hay que presionar pero la crisis no es producto de una presión es producto de la lógica del capitalismo entonces por eso en alguna sesión anterior decíamos esta frase famosa de Kauski el socialismo no se hace el socialismo se espera ¿sabes? el literato y entonces el movimiento obrero organizado tiene que educarse como clase de reemplazo en la eventualidad de la bancarrota capitalista Kauski incluso pensó en una idea que después en Inglaterra se hizo como un hábito de la política que es esto de tener gabinetes paralelos ustedes saben que hay lo que se llama el gabinete paralelo en la política inglesa es que la oposición tiene ministros tiene algo así como ministros entonces tiene un tipo que opina sobre salud otro que opina sobre educación otro que opina sobre obras públicas hay un equivalente por cada ministro hay un equivalente en la oposición ¿sabes? entonces Kauski pensó en esta idea el movimiento obrero tiene que tener un gobierno un gobierno en la sombra de tal manera que en la crisis capitalista tomemos el gobierno y tengamos los funcionarios y entonces hay que educar a alguien que sea experto en salud experto en obras públicas experto en educación pública que se yo en relaciones exteriores cosas por el estilo ahí la gran diferencia entonces es la izquierda como decíamos en las clases anteriores la izquierda es abiertamente minoritaria en la segunda internacional ¿sabes? y lentamente todos los demás movimientos van a quitar los socialistas utópicos los crudonianos se van haciendo minoritarios ¿sabes? y entonces las dos grandes fuerzas políticas en el movimiento popular por decirlo así son los marxistas causquistas y los partidos socialdemócratas no marxistas por ejemplo los laboristas ¿sabes? esas son las fuerzas grandes por decirlo así hay que tener de ser peso porque claro los marxistas tienden a considerar a contar la historia como que siempre los más radicales habían sido mayoría eso no es cierto la izquierda es sobre todo Rosa Luxemburgo ¿sabes? ellas son en lo que en lo que en lo que se consideraron izquierda después voy a a nombrar un cierto algún otro todas las reformas al interior del capitalismo en el estilo de Bernstein o toda la organización del movimiento obrero en el estilo de Kauski tiene sentido solo se apunta a la conquista del poder hay que conquistar el poder y desde el poder realizar el socialismo una actitud política completamente distinta ¿sabes? es decir toda lucha reivindicativa tiene sentido solo como preparación de la revolución y entonces en Bernstein el tema de la revolución empieza a desaparecer de la retórica en Kauski se mantiene formalmente por eso que habíamos dicho la diferencia entre la retórica kauskista y la práctica política todo el mundo habla de la revolución pero en la práctica la política otra en la izquierda hay todo un esfuerzo para hacer coincidir la retórica revolucionaria con una práctica que apunte a un evento político espectacular excepcional que es la revolución o un evento la revolución es un evento o sea la revolución es la toma del poder ¿sabes? y entonces la reflexión es en torno a la situación revolucionaria ¿en qué situación puede haber una toma del poder por el movimiento sobre todo? eso significa que las revoluciones exactamente al revés de Kauski se hacen ¿sabes? y aparece entonces en la izquierda la diferencia entre las condiciones objetivas y las condiciones subjetivas de la revolución el punto de vista de la izquierda de la internacional es que siempre hay condiciones objetivas para la revolución siempre hay condiciones objetivas de tal manera que el problema es más bien político que estructural el problema es cómo producir las condiciones subjetivas la situación revolucionaria está relacionada con la crisis capitalista es más probable pero en esencia la situación revolucionaria no depende de la crisis capitalista no depende del estado de conciencia de las masas es decir depende del elemento subjetivo entonces obviamente los caosquistas les decían subjetivista voluntarista y entonces para decir la palabra asiútica de moda la politicidad de la izquierda todo reside en la política es muy distinta de la politicidad de la derecha todo reside en la política en los dos lados pero ¿qué política? ¿se dan cuenta? Benstein también está de acuerdo que todo depende de la conciencia que todo depende del estado de conciencia de la paz pero ¿conciencia para qué? entonces esto del elemento subjetivo no es patrimonio solo de la izquierda insisto no, en realidad los que desconocieron el elemento subjetivo son los más ortodoxos los que ocuparon el centro digo eso porque después en la época siguiente los leninistas van a ser el centro ¿me acuerdan? y ahí el elemento subjetivo de nuevo va a quedar relegado hacia la derecha hacia la izquierda en una política muy distinta ¿sí? el elemento subjetivo para la derecha del marxismo es profundizar la democracia el elemento subjetivo para la izquierda del marxismo es apuntar hacia la revolución a una conciencia que haga posible un evento político extraordinario en que las masas se toman literalmente el poder esto por supuesto dio origen a un debate al interior de la izquierda entre reforma y revolución ¿sí? y es interesante señalar la sabiduría del luxemburguismo que es una sabiduría que después solo algunos leninistas van a mantener la sabiduría es que reforma y revolución no son contradictorios que lo que hay que hacer ¿no es cierto? es ordenar las luchas reivindicativas para producir un horizonte revolucionario en concreto la discusión era sobre la huelga política hay huelgas reivindicativas en que se pide el aumento del salario la vivienda la educación pero hay huelgas que tienen objetivos políticos ojo porque en la derecha también hay huelgas políticas uno podría hacer una huelga para exigir una reforma de la constitución por ejemplo y eso está en la perspectiva de la derecha acá la huelga política ¿no es cierto? es aquella huelga que a partir de cuestiones reivindicativas lo que hace es incrementar la conciencia revolucionaria de la masa o sea informar a la masa de que la única solución es la revolución ¿entiendes? la experiencia de la huelga tiene ese efecto o sea la gracia de la huelga no es ganarla la gracia de la huelga es que la gente después de la huelga quede más enojada la gracia de la huelga es que después de la huelga la gente sepa que tiene poder la huelga como experiencia de poder es que las masas hagan la experiencia de que pueden lograr cosas de que pueden gobernar por decirlo así en alguna medida y entonces el problema el concreto es convertir las huelgas reivindicativas en huelgas políticas eso significa articular las huelgas reivindicativas locales en huelgas reivindicativas más amplias o sea la huelga de este sindicato por el salario con la del otro sindicato con la del otro sindicato hasta hacer una huelga de toda una rama de la producción ¿sí? ya después la huelga de los mineros con la huelga de los obreros de la construcción articularla para hacer una gran huelga por el salario mínimo por ejemplo ¿sí? bueno pero después convertir la huelga general ¿no es cierto? es decir convertir la huelga por el salario mínimo en una huelga general una huelga a la que van todos aunque ya hayan ganado localmente el salario mínimo ¿se entiende? entonces ahí articular paros locales en paros más grandes más grandes hasta llegar a la huelga general es el camino para convertir la huelga reivindicativa en huelga política ¿sí? el paro nacional ¿no? tiene que ser perseguido ahora por un objetivo político digo paro nacional en América Latina tiene sentido ¿no? hacer un paro en Chile y hacer un paro en Argentina hay una cordillera en Chmedio ¿no? en Europa tiene menos sentido porque hacer un paro en Polonia y hacer un paro en Alemania no hay nada entre medio es cosa de pasar una frontera e ir a ponerse de acuerdo con los sindicatos de Alemania ojo porque eso se discutió también o sea cuando usted habla de huelga general habla de ¿cuál es la extensión de la huelga general? ¿sí? bueno la derecha sostuvo que la pelea por la democracia era país por país ¿sí? lo que tenía que ver con las condiciones políticas parlamentarias el desarrollo parlamentario de cada país en cambio la izquierda sostuvo que la huelga general era una huelga europea ¿sí? y hay una famosa polémica de Rosa Luxemburgo en contra del Partido Socialdemócrata polaco porque ella dice que el Partido Socialdemócrata polaco es nacionalista nacionalista significa pone sus intereses nacionales por sobre los intereses de la clase obrera ¿sí? el objetivo político de la huelga general son las condiciones subjetivas de la situación revolucionaria hay un viejo tema que se repite después a lo largo de todo el semente ¿sí? ganar experiencia de lucha entonces qué sé yo aunque aunque la huelga fracasa los tipos quedan contentos y dicen pero hemos ganado una gran experiencia de lucha ¿sí? porque el objetivo no era conseguir precisamente esto o precisamente lo otro ¿sí? ahora cabe en ese mismo contexto un debate al interior de la izquierda sobre el valor de las de los triunfos por decirlo así o de las reformas Rosa Luxemburgo en algún momento planteó que ganar reformas sobre el capital ganar por ejemplo un reparto más justo de la pluralidad corrompe al proletariado es una idea interesante porque porque eso significa que las huelgas reivindicativas en el fondo se dan para perderla porque lo que importa de la huelga es la experiencia de lucha no el aumento del salario ¿sí? eso es súper importante porque si uno da la huelga para ganarla llega a la negociación más fácil pero si uno da la huelga como experiencia de lucha entonces no negocia nunca ¿entiendes? y no le importa que a la larga la huelga fracase ¿por qué? porque se ha ganado otra cosa que es la experiencia de lucha entonces ahí surgió una cuestión como que fue llamada ¿no es cierto? voluntarismo ¿sí? y entonces a la liga espartaquista se la acusó ¿sí? porque ustedes plantean las peleas de tal manera que no admiten negociación alguna ¿sí? o sea en el fondo están planteando las peleas para perder ahora eso conlleva también toda una polémica en torno a la democracia ¿se puede confiar en la democracia o no se puede confiar? note que ellos no tienen 1890 1910 y no se produjo el problema de los golpes de Estado no había ese horizonte o sea la discusión en la segunda internacional es parecida a la discusión en la época de la UB ¿sí? en el sentido de que el ejército el poder armado de la burguesía está un poco entre paréntesis hay una discusión nosotros que pasamos no sé hay 18 años de dictadura explícita decimos no la postura de la UB era muy ingenua respecto al problema militar ¿sí? bueno esa ingenuidad se puede extender a toda la segunda internacional o sea los tipos discuten y uno mira ¿no es cierto? a la distancia ¿qué habrían hecho si hubiera habido una guerra civil? a ver que a Oto o Antecota igual que la Unidad Popular no está el tema de el valor de la democracia o sea no está esta idea de que las reformas democráticas tienen un tope más allá del cual la burguesía prefiere una dictadura militar ¿sí? noten que no es la época del fascismo no es la época del nazismo no es la época de la seguridad nacional y entonces después Lenin a propósito de la guerra revolucionaria va a señalar eso en contra de Rosa Luxemburgo ¿sí? lo que pasa es que esta señora nunca se imaginó que la revolución es realmente una guerra y si es una guerra entonces la democracia lo lamento pero cuando hay democracia sí y si no hay no hay no hay ahí el proletariado en armas toma las cosas en su mano etcétera ¿sí? esa por decirlo así esa ingenuidad respecto del poder militar de la burguesía la va a señalar por primera vez Lenin ninguno de los teóricos de la segunda internacional ninguno de los teóricos de otras fuerzas tenían presente esto de que en el fondo la guerra revolucionaria es una guerra una guerra a balazo ¿sí? porque ¿qué es lo que ocurrió históricamente? lo que ocurrió es que la burguesía nos dio un golpe de estado en contra de los marxistas lo que hizo fue otra cosa que tuvo el mismo efecto ¿no? lo que hizo fue declarar la primera guerra mundial entonces hay todo un auge capitalista desde 1800 ¿no es cierto? desde la crisis de 1873 hasta 1910 ¿sí? pero ya desde 1910 para adelante todo el mundo se da cuenta que va a haber guerra ¿sí? que va a venir una guerra y que va a haber una guerra inter-europea una guerra inter-imperialista ¿sí? y eso desde los gobiernos ¿no es cierto? los gobiernos empezaron a pensar aquí va a haber una guerra por los mercados una cosa muy explícita ¿sí? esto es una guerra inter-capitalista ¿sí? nadie se pasó el cuento de que la guerra era para otra cosa que para ganar mercado o sea la primera guerra mundial no es una guerra ideológica es una guerra curiosamente sincera como ¿por qué Alemania entra en guerra? porque resulta que en el reparto colonial no ha tocado ningún territorio y entonces tiene que ganar un estado ¿por qué Inglaterra le responde? porque está defendiendo su imperio ¿sí? noten que la segunda guerra mundial en cambio es más ideológica hay más retórica ideológica se supone que están los nazis ¿no es cierto? que tienen una postura ahí como populista se supone que están los marxistas se supone que están capitalistas eso tiene ¿por qué digo esto? porque en la segunda internacional se dio una discusión sobre el valor de lo legal y lo ilegal ¿sí? pero la enorme mayoría de la gente sostuvo que había que dar las peleas en la legalidad o al borde de la legalidad y entonces la izquierda más izquierda o sea Rosa Luxemburgo nunca planteó una vía ilegal a la revolución ¿se entiende? no o sea estamos al borde por supuesto estas cosas que estamos haciendo no están contempladas como derechos de los trabajadores ¿sí? pero este tema de pasar a lo ilegal por ejemplo a la lucha clandestina en ninguno de los movimientos de la segunda internacional se comprometió con una actividad clandestina en la liga espactaco por ejemplo de 1916 para adelante o sea ya había ocurrido estaban en plena primera guerra mundial no fue una una liga clandestina ilegal no todo era no sé las manos visibles la acción política en la calle las reuniones no eran secretas el comité bolestri que leninista no funcionaba en secreto no era un comité conspirativo salvo cuando a Lenin le convenía que fuera qué sé yo es interesante eso porque la idea de nos salimos del estado de derechos a dar una guerra en contra del sistema es una idea posterior una idea que surge a partir del bolchevismo sin embargo Lenin ya lo había predicho Lenin es el teórico prácticamente el único en el mundo de la segunda internacional el mundo de la segunda internacional dura hasta 1914 el único teórico que dice aquí hay que dar luchas abiertamente ilegales y hay que moverse entre lo legal y lo ilegal cada vez que el sistema permita acción política legal vamos a eso pero ahí donde no hay ¿no es cierto? posibilidad de acción legal hay que moverse en un partido ilegal ahora noten que Lenin decía esas cosas un poco condicionado por la realidad política de Rusia en realidad Rusia era una monarquía absoluta y siguió siendo una monarquía absoluta hasta febrero de 1917 el parlamento que llamó el SAR en 1905 en la práctica no funcionó nunca una cosa puramente decorativa y entonces claro a Lenin le interesaba la lucha ilegal y los populistas rusos habían hecho tenían una tradición de lucha clandestina en contra del absolutismo pero esa es una realidad que ni siquiera en las monarquías más represivas de Europa existían piensen ustedes por ejemplo que las leyes antisocialistas que dictó Bismarck no impedían que los socialdemócratas hicieran propaganda pública ¿se entiende? ahí hay una la construcción de un pasado heroico que no fue tan heroico digamos la policía de Lenin cuando allanaba a los locales quemaban los libros y agarraban a todos pero no había esta persecución sistemática que uno asocia a una dictadura fascista aún habiendo ley antisocialista había una cosa más policial por decirlo en Rusia no en Rusia había una tradición de partidos ilegales por eso los tipos cuando discuten con Lenin dicen lo que pasa es que usted es heredero del populismo ruso usted no es marxista usted es un populista con retórica marxista vamos a ver quiénes eran los populistas rusos más adelante los narodinos en buenas cuentas el problema es el problema de las formas de hacer política pasemos a eso y dentro de eso qué tipo de partido hace falta para qué es el partido me refiero ahí uno puede contrastar directamente la izquierda con el centro kautista y la derecha para Benstein para Kautsky la política se enmarca dentro de la legalidad de lo que el partido lo que hace es promover la acción organizada de las masas dentro en el marco de los derechos políticos y si no hay derechos políticos una de las tareas principales del partido es ampliar los derechos políticos hay una diferencia que es importante el partido organiza a las masas pero cuál es el límite de las masas quiénes son las masas en la perspectiva de Benstein el socialismo es una tarea de toda la humanidad en cambio en la perspectiva kautista el partido lo que hace es encabezar y organizar a la clase obrera en particular no a toda la humanidad entonces es interesante porque es el centro kautista el que creó esta idea esta noción de obrerismo la centralidad de la clase obrera la derecha marxista no era obrerista en la práctica la izquierda marxista tampoco tampoco porque en la izquierda marxista apareció una actitud muy pragmática respecto de los campesinos la izquierda marxista no estaba pensando en toda la humanidad pero si en todos los pobres fueran obreros o no entonces el obrerismo pasó del causquismo al leninismo y después los leninistas fueron los que a lo largo del siglo XX mantuvieron esa idea de la centralidad de la clase obrera cuando uno piensa en las formas de hacer política está el tema de la democracia en eso no es cierto prácticamente todo el mundo ha estado de acuerdo no es posible el socialismo sin democracia al revés la revolución socialista uno de los principales valores es que va a realizar la democracia y entonces ahí hay el contrapunto ¿no es cierto? la democracia más radical la democracia menos radical ¿sí? pero la democracia con diversidad política sepan que una de las frases más famosas de Rosa Luxemburgo es la siguiente la libertad siempre ha sido y es la libertad para los que piensan diferente pongámonos de pie Rosa Luxemburgo camarada Lenin no está ni ahí con esta ética pequeña burguesa de los valores absolutos en que la libertad por la libertad ¿no es cierto? y la democracia por la democracia no, no, no los valores la democracia ¿no es cierto? los trae usted a la realidad y sirven para la revolución o no sirven para la revolución el criterio de Lenin ¿no es cierto? es toda opción ética que piensa desde la viabilidad de la revolución en cambio Rosa Luxemburgo de una manera un poquito más cantista digamos no, porque hay cuestiones que la revolución no puede pasar a llevar ¿sí? hay que tener presente que la idea de acción directa no es característica propiamente del marxismo o de la izquierda marxista no la idea de acción directa tiene que ver con una especie de continuidad entre el marxismo y el anarquismo y las distintas vertientes ¿no es cierto? más radicales del anarquismo la idea de acción directa tiene que ver incluso con el origen del fascismo ¿sí? ¿cuál es la idea de acción directa? la política consiste en tomarse el poder ¿sí? entonces por eso el valor de la democracia no es trivial porque cuando uno plantea la democracia como algo ¿no es cierto? inviolable entonces la tarea no es tomarse el poder porque la tarea es ganar el poder a través de las formalidades democráticas ¿cierto? esta idea de tomar el poder a costa de lo que sea ¿sí? es una radicalidad que es propia del siglo XX más que del siglo XIX ¿sí? en el siglo XIX la mayor parte del movimiento obrero vio a la democracia como la gran esperanza del proletariado en cambio en el siglo XX aparecieron las maquinitas de hacer política la maquinita bolchevique la maquinita anarquista la maquinita fascista la maquinita nazi ¿no es cierto? es que si hay que incendiar el parlamento y echarle la culpa a los malos al día siguiente ¿no es cierto? Hitler es elegido primer ministro esa movida de hacer política cueste lo que cueste ¿sí? es que en la práctica hay una especie de taylorización de la política no sé si se entiende la política empieza a funcionar con la lógica de un conglomerado industrial ¿sí? y entonces se reparten tareas usted hace esto usted hace otro se optimizan se establece en jerarquía la unidad de propósito está ante todo la unidad de propósito ¿sí? es más da más fuerza que la discusión interna y la diversidad ¿sí? en ese sentido es que Rosa Luxemburgo aparece como una figura relativamente más ingenua que el realismo despiadado ¿no es cierto? que va a tener Lenin o que va a tener ¿no es cierto? en esa misma época George Sorel ¿sí? Sorel nació en 1847 y murió en 1922 y es uno de los precursores ¿no es cierto? de la idea fascista de acción directa ¿no es cierto? o sea un partido populista anticapitalista pero no marxista pero no anarquista ¿sí? un partido que defiende los intereses así en general de los pobres en contra de una cosa media genérica el abuso pero un partido que está dispuesto a a la acción directa es decir a saltarse las formalidades legales a saltarse las formalidades democráticas y hacer una una confrontación ¿no es cierto? cuyo objetivo es la toma de poder ¿sí? entonces los teóricos del fascismo italiano se basaron en los escritos de Sorel ¿sí? bueno varios marxistas también un teórico que no le ganó nunca mucho a nadie pero que tuvo una influencia una influencia eso es lo que tuvo un poco transversal sospechosamente transversal por decirlo así ¿a uno le gustaría que los malos fueran netamente distintos de los buenos? no la realidad es un poquito más compleja ¿sí? no es casual en el mismo partido socialista italiano ¿no es cierto? haya estado Gramsci haya estado Benito Mussolini en la misma época casi compartiendo las mismas reuniones digamos ¿no? en este contexto ¿no es cierto? es el problema se produce el problema del partido aquí lo que ocurre es que tanto la derecha como la izquierda de la segunda internacional porque la derecha y la izquierda en la tercera internacional no es lo mismo ¿sí? o sea tanto la derecha de la segunda internacional como la izquierda desconfían del partido de la idea del partido la derecha de la de la segunda internacional los bensteinianos ¿sí? prefirieron las organizaciones sindicales como por decirlo así la estructura del movimiento popular ¿sí? organizaciones sindicales en cambio y la izquierda también entonces ¿qué es el partido? bueno el partido de estilo bensteiniano es un partido abierto un partido asambleísta es un partido donde van todos los interesados en cambiar el mundo un partido que tiene directivas más o menos frágiles un partido que tiene fracciones discusión interna y que fácilmente y ellos mismos lo reconocen tiene caudillos ¿sí? entonces cuando imaginen ese partido imaginen el partido radical chileno el partido demóvil de cristiano o el partido socialista antes de los años 60 partidos asambleístas ¿sí? en gran medida los causquistas hicieron lo mismo ¿sí? practicar la idea ¿no es cierto? asambleísta de partido pero pero la estructura la jerarquía era mucho más lípida ¿sí? y entonces cualquiera era del partido pero no cualquiera era dirigente del partido ahí había que tener carnet había que ser de los conocidos ¿sí? la gran diferencia con el partido causquista que también es un partido abierto ¿no es cierto? es que la estructura es una sola en los partidos causquistas hay diferencias de opinión pero no hay fracciones ¿sí? a la hora de elegir los cargos gana la mayoría piensen en la estructura del partido democrático cristiano actual a las reuniones de base de la democracia cristiana puede ir cualquiera pero la estructura es siempre la misma ¿me entiendes? y cuando hay una diferencia de opinión demasiado grande los echan del partido ¿sí? esa es una estructura causquista de partido ¿sí? y entonces la idea de máquina partidaria la máquina partidaria los profesionales ¿no es cierto? que trabajan en eso es una idea causquista hay una máquina partidaria que es el esqueleto y hay una enorme cantidad de militantes que entran y salen en un partido de fronteras por decirlo así fluidas la izquierda en cambio predicó la idea de que en realidad el partido era las masas que lo que había que tener eran militantes conscientes que actuaran directamente en las masas justamente de lo que desconfiaba la izquierda luxemburgista era de la máquina partidaria ¿sí? y entonces los luxemburgistas se esforzaron en hacer escuelas de cuadro más que estructuras partidarias en vez de tener estructuras permanentes lo que tenían eran escuelas y en la escuela salían militantes calificados y los militantes calificados van a militar al movimiento social ¿sí? es interesante que Rosa Luxemburgo use una metáfora cristiana bien católica incluso ¿no? los militantes los cuadros militantes son la levadura de las masas ¿sí? esa levadura de las masas es una metáfora ¿no es cierto? del grandioso el potente cuando anduvo por acá y le dieron su merecido él dice ah sois ¿no es cierto? como el trigo tiramos militantes calificados algunos caen en piedra otros caen en un pantano y otros caen en un suelo fértil esos son como la levadura de la masa ¿sí? Rosa Luxemburgo usa la misma metáfora no sé habría que investigarla bien si ella se daba cuenta que era una metáfora cristiana o no ah pero tiene un olor a San Pablo que no no se aguanta es interesante eso porque el privilegio de los cuadros políticos por sobre la orgánica partidaria en eso se nota el consejismo de los trotskistas ¿no? en que los trotskistas tienen excelentes cuadros políticos pero tienen muy malos partidos políticos en ningún partido político trotskista que sea muy grande ¿se entiende? partidos políticos trotskistas tienden a dividirse a lo mejor justamente por eso porque tienen demasiado buenos cuadros políticos ¿sí? sin embargo no es un tema ningún trotskista se siente culpable porque tenga un partido chico no, al revés es como cómodo porque los militantes no militan en el partido los militantes militan directamente en el sindicato ¿se entiende? y entonces piensen la la desconfianza la izquierda cuadro conscientes que van a sublevar al sindicato directamente en la derecha partidos con fracciones y caudillos que van a intervenir en la escena parlamentaria y en el centro la máquina partidaria y el partido alrededor ¿sí? ese mismo plan se va a mantener después en la tercera internacional pero con la fórmula leninista ¿cierto? que es más definida y la vamos a ver después cuando cuando distingamos esta época 1890 1914 no es una época apropiada para distinguir ¿no es cierto? entre consejistas y leninistas no se da ese fenómeno todavía ese fenómeno es posterior a la revolución rusa ¿sí? sin embargo la gran esperanza de todos es que los sindicatos llegaran al poder esa era la gran esperanza de todos desde la derecha del centro y la izquierda ¿sí? o sea en buenas cuentas sea como sea el socialismo gradualmente después de una crisis o tomándonos el poder el caballero que va a ser presidente de la república es el presidente de la cústula no se asusten esto es 1890 cualquier parecido con la realidad si no uno empieza a pensar cosas espamposas ¿no? no estamos pensando en la en la cústula de 1890 ¿cierto? es decir en la segunda internacional a nadie se le ocurrió que el partido va a gobernar o sea que es el partido el que se toma el poder es una idea a nadie a los anarquistas a los donianos que se yo a los marxistas o sea cuestión de que el partido se toma el poder es un invento leninista y es un invento por decirlo así a propósito de una situación concreta no es que Lenin pensara eso desde siempre tampoco ¿cierto? no pero hubo una situación que tenemos que describir ¿cierto? en la cual los bolcheviques quedaron solos entonces el compañero Lenin que era pragmático dijo ya entonces el partido gobierna Lenin llegó a Rusia con todo el poder a los soviets ¿cierto? pero en 3-4 años dijo no todo el poder a los bolcheviques porque en los demás no se puede confiar pero hay que estar ahí hay que estar ahí no es una discusión que se pueda ¿cierto? decidir hacia priori lo que hay que consignar en términos históricos es que a ningún marxista se le había ocurrido que el partido marxista iba a gobernar ¿no? el partido organiza las masas el partido hace la revolución ¿no? pero son las masas mismas las que gobiernan como de manera organizada a través de los sindicatos ¿cierto? y esa fue la idea que los mencheviques ¿no es cierto? propagaron en la revolución de 1905 ¿cierto? cuando los mencheviques participaron en la revolución de 1905 lo que propusieron fue formar consejos y esos consejos consejos obreros la palabra consejo en ruso es soviets y entonces los mencheviques inventaron esa figura la figura del soviets ¿por qué? porque no es el partido mencheviques el que tiene que tomarse el gobierno no pero el partido hace organizar muchos soviets y al final ¿no es cierto? va a haber una república de soviets ¿no? de obreros y campesinos ¿sabes? una república de consejos y ahí uno empieza a entender por qué Rosa Luxemburgo criticó el golpe de octubre de 1917 ¿sabes? nosotros leemos la revolución de octubre en clave leninista y uno ahí claro los que ganan cuentan la historia ¿no? pero ahora que los leninistas ¿no es cierto? en Rusia se fueron al hoyo y vendieron el país al capitalismo etcétera ¿no es cierto? uno ya puede contar la historia un poco más más la firme la revolución rusa no fue en octubre de 1917 la revolución rusa fue en febrero de 1917 porque en febrero ¿no? el pueblo en armas tal como decía Lenin la estructura de los soviets echó al zar el zar tuvo que abdicar se produjo un gobierno constitucional es decir un gobierno provisional y el gobierno provisional se dio la tarea de llamar ¿no es cierto? a unas elecciones para una asamblea constituyente esa asamblea constituyente iba a ser la constitución y la constitución ahí estaba la disyuntiva será una constitución republicana será una monarquía constitucional es la lógica de la revolución francesa es la lógica de la revolución francesa ¿saben cuándo? un golpe contra la monarquía absoluta y después viene la discusión ¿qué hacer? una monarquía constitucional o una república una república con presidentes y qué sé yo ¿saben? para los emigrantes de la asamblea internacional ¿cuál sería la función que le harían en el posible socialismo al partido de los sindicatos? el partido siempre es una instancia educativa siempre entonces claro después de uno podría pensar nadie se lo planteó pero uno podría pensar la lógica del asunto después de la revolución gobiernan los sindicatos y el partido sigue porque el partido es el inspirador el partido es el guardián de la doctrina noten que eso lo causita porque los carstenianos dicen mire cuando sea la revolución el partido no sé va a formar las universidades y ahí va a haber ciencias sociales no va a haber una doctrina de la revolución ¿sí? esa es la derecha lo que enseñamos no hay una doctrina de la revolución la revolución se hace en nombre de la razón de la libertad de la democracia ¿sí? los causquistas sí creen que hay una doctrina de la revolución que es el marxismo esta va a ser una revolución marxista pero aún así cuando los sindicatos estén en el gobierno los marxistas van a ser como no sé el espíritu de la revolución ¿se entiende? así como una cosa del papa y otra cosa del cristianismo digamos ¿sí? entonces para la izquierda el asunto doctrinario es más grave ¿no? la revolución es marxista y van a gobernar los marxistas pero aún así los marxistas que van a gobernar son los dirigentes sindicales ¿se entiende? no de que en la lógica causquista no necesariamente los marxistas van a gobernar van a ser los dirigentes sindicales en la lógica de la izquierda no la garantía de que el socialismo sea socialismo es que gobiernen los marxistas pero nadie entendió que gobiernen los marxistas significa que gobierne el partido marxista entonces por eso digo ahí uno entiende la crítica de Rosa Luxemburgo al golpe de octubre porque lo que ocurrió en octubre de 1917 es que en una revolución en marcha una fracción política determinada dio otro golpe el golpe ya se había dado Kerensky era socialdemócrata y estaba en el gobierno iba a haber elecciones de asamblea constituyente y entonces ahí había que ir pero Lenin dijo no todo esto es burgués aquí sobre la marcha hay que hacer otra revolución y esa otra revolución es el golpe de octubre entonces Rosa Luxemburgo que estaba presa ¿no es cierto? dijo no eso compañero es un atentado contra la democracia que interesante es un atentado contra la democracia ¿qué les parece a ustedes? 30 segundos para que se pongan una mano del corazón y digan ¿yo habría dado el golpe de Bolchevique o no? porque noten además ¿quién hizo la revolución rusa? porque la historia es que la revolución rusa la hicieron los leninistas no la revolución rusa la hizo el pueblo ruso y los partidos los que se yo lo que quedaba de los populistas los los democráticos ¿cómo se llama? los democráticos constitucionales los menchevilles ¿no? los socialistas revolucionarios ¿no? eso por eso la revolución rusa los cadetes cadetes no en el sentido de mi licor cadetes por la K y la D democráticos constitucionales ¿sí? los queferistas estos son traducciones el castellano de fórmula en Rusia ¿sí? son los socialistas revolucionarios ¿sí? y después los más cifras el presidente principal el nombre se lo puso Lenin los menchevilles ellos no se decían menchevilles ellos se decían partido socialdemócrata o sea partido obrero socialdemócrata ruso fórmula oficial partido oficial y otra más importante el nombre de los musulere los bolsevilles pero a estas alturas desde 1912 para adelante Lenin ya se daba el lujo de firmar ¿no es cierto? explícitamente como fracción los bolsevilles que firmaban que partido obrero socialdemócrata ruso saliente así bolsevilles es decir en 1912 Lenin escribió un concepto que es no solo legítimo sino además necesario que todo partido marxista tenga fracciones no es que en 1913 había dicho todo partido marxista tiene que tener unidad de propósito en 1912 dice esto los partidos tienen que tener fracciones en 1917 dice no unidad de propósito no puede fracciones no me inserí que fuera y en 1921 dice oiga si este partido no es democrático no vamos a llegar a ningún lado pregunta ¿cuál es la teoría del partido leninista? se cuenta que la teoría del partido leninista no la inventó el libro no ha habido un intento posterior si uno busca el concepto de partido es de muy adelante algo el oportunista genial iba cambiando de opinión a propósito de cada situación concreta en este contexto no es el que el maldecido o el desprestigiado no es cierto Alexander Kerensky un representante de las masas populares era un socialista y en el gobierno de Kerensky era un gobierno profesional que acababa de quedar de acabar no es cierto donde es que el SAR aplica en febrero alguien tiene que gobernar acaban de perder la guerra y entonces pierden la guerra pero la guerra todavía no termina es un detalle interesante la febrero de 1917 pero los rusos no han firmado el admiticio con Alemania y entonces formalmente todavía están en guerra y la derrota rusa fue tan excepitosa y tan vergonzosa que en algún momento los milicos dijeron ya nosotros nos vamos y se fueron y se arrancaron los generales y entonces quedaron los milicos rusos en el frente a cargo de oficiales de baja gradación capitán expedientes que se yo y preguntaban para Mosquilla en Mosquilla no contestaba nadie y entonces de repente pero el SAR que opina y el SAR se había ido imagínense la cara porque además hay más grande del planeta en plena guerra en plena guerra y entonces todo el frente además ya en febrero del 17 Lenin había lanzado esta consigna de que los milicos agarraran las armas y se fueran del frente y se devolvieran a sus ciudades con las armas ¿está bien por eso? y entonces iban los camaradas con Sevilla al frente y decían oye ¿por qué están peleando con los alemanes? esos son los enemigos es decir esta guerra es buriesa el enemigo son los capitalistas agarra tus armas agarra tus municiones y ándate para tu cuerpo porque ahí te vamos a dar una gran misión y la gallada te voy y ¿quién te lo está inscribiendo? los miraban y el teniente seguía y el capitán seguía y el coronel ya no existía y entonces empezaron a abandonar el frente es una cosa bien terrible porque empezaron a abandonar el frente ruso y los alemanes empezaron a cambiar las fuerzas para el lado de los franceses entonces el frente francesco es mucho más cruel porque lo sucede que los rusos empezaron a abandonar el frente y los alemanes dijeron ah, bueno entonces ganamos por este otro lado ¿sabes? ¿es una condición objetiva? desde el punto de vista de Lenin ¿no es cierto? eso a ver, ¿no? la condición objetiva es la que es el capitalismo pero desde el punto de vista de Lenin es una condición política objetiva política no estructural por decirlo así o sea la condición objetiva en el sentido de hay que tomarse el gobierno por la fuerza hay que disparar un par de tiros ¿tenemos esos tiros? sí los tenemos resulta que el pueblo ya está en armas ¿están las condiciones como parte? y por lo tanto están las condiciones políticas porque las condiciones culturales estaban despecidas y entonces ¿qué es lo que ocurre? el JAR aplica los ministros se arrancan del país y entonces el movimiento popular toma el gobierno en medio de la anarquía más creyente quizá en un gobierno provisional y que había representantes de los JAR y que había representantes de los MENCHEVICOS ya no había representantes de los EZERITAS que eran como varias transgresiones porque los EZERITAS no eran un solo bastidores eran un conglomerado de movimientos diferentes y entonces ¿quién era que eran así? era el representante de la masa popular era Osvaldo Dos Picos ¿se acuerdan de Osvaldo Dos Picos? cuando Batista se arrancó de Cuba ¿sí? un señor tomó el gobierno un señor que era comunista ¿sí? no había nadie más ¿se entiende? y entonces hay un par de noches en que el gobierno fue del pueblo cubano ¿sí? después de ese par de noches llegó el pueblo cubano bajo el nombre del movimiento 26 de julio y ocupó el gobierno del pueblo cubano algo raro pasó en ese par de noches el hecho concreto es que Dortico fue el primer presidente de Cuba fue presidente de harto tiempo fue presidente pero no era del movimiento 26 de julio era el tipo que estaba en la casa de gobierno cuando llegaron los catristas ¿y usted a quién representa? yo soy el pueblo cubano ah muy bien un forza lo dejaron de presidente igual en la revolución pasada por encima ¿se entiende? ¿a quién es que le podría haber pasado eso? de hecho eso es lo que le pasó desde febrero hasta octubre la revolución pasaba por encima y el tipo hacía lo que podía desde la oficina y el poder de Kerensky duraba hasta el patio del Kremlin o sea del palacio de invierno que estaba en San Petersburgo más allá del patio no mandaba nada todos los demás funcionaban solos ¿sí? y entonces cuando Lenin ve esta situación en abril del 17 dice ¿y qué estamos esperando? es cosa de caminar y tomarse el palacio de invierno ¿quiénes caminan y se toman el palacio de invierno? si el palacio de invierno ya está tomado eso fue chévere eso es una consecuencia interesante a nadie se le ocurrió que iba a haber un partido único porque a nadie se le ocurrió que el partido iba a ser el gobernante entonces el problema no existía la política de alianzas se entendía como una política de alianzas en el ámbito de la política varios partidos vamos a apoyar algo ya pero la política institucional por decirlo así son los sindicatos los sindicatos es decir los obreros es una revolución para los obreros entonces ¿quién va a estar en el gobierno en concreto? ¿quién va a ser el ministro de educación? un obrero ¿entiendes? ¿y de dónde va a salir eso? bueno de que esta confederación tiene un departamento educacional y este gallo más o menos tiende pues él va a ser el ministro de educación pero no existía esta idea ¿no es cierto? el partido tiene un experto en educación que va a ser el ministro entonces con razón después los tipos de la segunda internacional cuando vieron el bolchevismo ruso dijeron lo que pasó ahí es que el partido hizo la revolución en nombre de las masas una revolución que las masas iniciaron ahora ¿no es cierto? continuó con un partido en nombre de las masas ¿qué le parece? el yo me río porque afortunadamente ustedes no son otra generación ¿no es cierto? yo les pregunto aquí a los compañeros que somos más viejos ¿qué habría pasado si yo cuento esta historia hace 20 años? ¿eh? sería gente del imperialismo infiltrado de la dina que se yo se acuerdan esto que estoy diciendo es una novedad absoluta en cómo contar la historia del marxismo porque los marxistas han contado la historia desde un punto de vista leninista los leninistas son los buenos todos los demás o eran amarillos o eran traidores ¿no es cierto? o no aprovecharon la oportunidad lo que yo estoy haciendo es contar la historia no vamos a decir objetivamente más o menos entregando elementos de juicio por decirlo así por eso a cada rato yo digo pónganse una manita en el corazón ¿qué habrían hecho ustedes? porque el hecho concreto es que los bolcheviques hicieron trampa y entonces uno podría decir es legítimo decir yo también habría hecho eso porque si no se hace eso no habría habido revolución la revolución habría naufragado y eso pasó con la comuna de París y eso había pasado en 1848 y después hemos visto muchas situaciones en que cuando no hay conducción del partido la revolución naufraga es una respuesta otra respuesta sería decir ah no si usted considera que 20 años después veníamos a Stalin gobernando el pronóstico era más o menos malo y entonces yo no habría corrido ese viejo y eso es lo que decía la vez pasada cuando hablé de Kauski Kauski en 1905 si el partido hace la revolución en nombre de las masas el comité central va a hacer la revolución en nombre del partido y a la larga el líder va a determinar al comité central dice que hay en 1905 cuando esto a propósito de la revolución de 1905 acusa del papel que estaban cumpliendo los bolcheviques es decir los mencheviques ni siquiera Kauski se imaginó la cuestión de la niñita sino que a propósito de los mencheviques si los mencheviques dirigen los consejos los mencheviques van a terminar haciendo la revolución en nombre de los consejos y entonces los mencheviques dirigen al pueblo el comité central dirige a los mencheviques y el líder dirige al comité central al final esto va a terminar en una dictadura totalitaria de una sola persona Kauski 1905 entonces uno mira después ve la evolución del bolchevismo y hay gente que dice razonablemente mire si el partido gobierna el estalinismo es inevitable y hay gente que dice es una hipocresía porque si el partido no gobierna no pasa nada si el partido no gobierna la revolución naufraga entonces uno podría decir yo me arriesgo a que haya estalinismo pero que haya revolución y otro podría decir no si va a haber estalinismo yo no me meto uno podría aplaudir a cualquiera de los dos eso es contilla ¿qué dirían se suciarían las manos aunque sea probable que haya estalinismo o preferirían decir no si es así yo prefiero sin democracia no hay revolución entonces como esto es un curso de historia la idea es dejar el problema abierto y lo que a mí me compete en un curso de historia es decir estas cosas ocurrieron y se prestaban para esto y lo otro si fuera un curso de doctrina entonces yo les diría que pero no es un curso de doctrina ¿no puede ser una objeción a esas dos posibilidades? o sea porque ahí está el mismo porque no hay revolución la forma ¿no puede ser una variable en la ecuación de estructura del partido? si puede ser claro uno podría decir uno podría decir claro que el partido se tome el gobierno pero que el partido sea democrático y otro podría y otro diría oiga pero es que el solo hecho de organizar las cosas como partido ya no es democrático ¿se entiende? es el riesgo que hay que borrer ¿no es cierto? eso es lo que dicen los anarquistas o sea si usted ordena el partido ¿no es cierto? por fuera de las organizaciones sindicales entonces a la larga el partido se va a terminar imponiendo a los sindicales lo que usted tiene que hacer es mantener un grupo de militantes cuyos colectivos estén inmediatamente conectados al movimiento sindical y esa es la fórmula de los anarcosindicalistas los anarcosindicalistas no somos un partido aparte de la clase obrera somos el conjunto de los obreros más conscientes es palabra de Marx eso es lo que dice el manifiesto comunista dice los comunistas no somos un grupo aparte de la clase obrera somos el contingente más consciente que dentro de la clase obrera tiene claro que hay que hacer una revolución en la clase obrera pero la idea de partido como los más conscientes y la idea de partido como institución es claramente disfungible el problema es difícil entonces tomamos un tecito meditemos sobre la revolución del posible y hablemos sobre Rosa Luxemburgo en la segunda la situación de la izquierda en la segunda internacional nunca fue realmente un problema por decirlo la internacional se fundó en 1889 había permanentemente una izquierda ¿no es cierto? pero era tan minoritaria por decirlo así que no en realidad si uno se pone en la situación misma la izquierda no era un tema de discusión entonces las polémicas que Rosa Luxemburgo tiene con Bernstein aparecen como dentro del caustismo el caustismo contra Bernstein en realidad el que hubiera una izquierda en la segunda internacional se convirtió en un problema a partir de 1905 entonces desde la fundación de la internacional hasta 1905 no había una como no se distinguía propiamente la izquierda y entonces en toda esa época es frecuente que Rosa Luxemburgo aparezca dentro del mando de los caustistas porque porque la gran discusión era el caustismo y el revisionismo ¿por qué desde 1905 se puso entonces en la orden del día discutir esto de alguien izquierda porque en 1905 ocurrió la revolución rusa la primera revolución rusa hay que tener presente que en toda Europa hubo una época de paz social prácticamente uniforme homogénea desde 1871 la vez desde 1871 es 34 años en que no hubo guerras inter europeas la última guerra fue la guerra franco-frustiana 34 años en que no hubo golpes de estado no hubo caídas de monarquía cambios de dinastía o cosas por el tipo lo más grave que pasó en la política europea durante esos 34 años fue que se suicidó el hijo del emperador austrón se suicidó por una cuestión sentimental entonces había huelgas había movimiento popular que se yo pero no hubo ninguna conmoción importante en toda la zona europea noten que por ejemplo las revueltas españolas de 1868 hay una 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 revuelta muy importante y hubo un momento en que hubo una república que duró un par de años pero ya a la altura de 1871 monarquía monarquía en España monarquía república en Francia ¿no es cierto? después de la de la guerra con los alemanes monarquía absolutamente estable en Inglaterra después de la unidad italiana porque la unidad italiana se consiguió con una guerra o una especie de guerra civil que no fue tan tan guerra tampoco pero la unidad italiana en 1871 entonces ni en Italia ni en Grecia ni en Polonia o sea en toda la región europea de Rusia ¿no es cierto? no había no hubo cambios políticos significativos y eso que no hubiera cambios políticos significativos permitió el crecimiento del capitalismo alemán permitió la industrialización de la periferia europea de Noruega de Suecia de la parte europea de Rusia ¿no es cierto? del norte de Italia del norte de España eso que no hubiera movimiento social muy importante coincide con una época de auge del capitalismo no hay crisis internacionales crisis generales importantes o sea y ese es el telón ¿no es cierto? político de estabilidad política que protegió al absolutismo ruso porque el absolutismo ruso era una realidad política absolutamente extemporánea en Europa o sea que en Europa todavía quedara un país absolutista era una cuestión muy rara ¿sí? todos los demás monarquías europeas eran monarquías constitucionales ¿sí? Albaña que se yo que eran parte del imperio austrohúngaro tenían ¿sí? pero incluso el imperio austrohúngaro era una monarquía constitucional y tenía como estas partes absolutistas en las provincias por decirlo así que tenía un grado de autonomía muy grande ¿sí? pero entonces ¿qué pasaba? pasaba que el país más grande de Europa ¿sí? que era la Rusia europea sin contar Siberia ¿no es cierto? era un país absolutista absolutista significa que en Rusia no había parlamento no sé si se dan cuenta en lo anacrónico monarquía absoluta en el sentido de Luis XV ¿sí? eso para que vean el grado del absolutismo la servidumbre se abolió en Rusia en 1868 o sea hasta 1868 los campesinos no se podían ir de la aldea porque eran como legalmente propiedad de los señores feudales entonces el absolutismo ruso era un problema para el desarrollo capitalista incluso no era funcional al desarrollo capitalista entonces Lenin con mucha astucia vio que había una contradicción entre el desarrollo capitalista en Rusia y la forma absolutista del gobierno y que eso a la larga iba a culminar en una revolución burguesa no alcanzó a haber revolución burguesa en Rusia lo que hubo fue un levantamiento popular en contra de los abusos de la decadencia del absolutismo y eso porque los rusos se metieron en una guerra bastante idiota con los japoneses y entonces la idea era ganar la guerra los japoneses dijeron que se al tiro a la guerra porque dieron una oportunidad de desarrollar todo el aparato industrial y entonces en la guerra ruso-japonesa 1904-1905 quedó en evidencia la decadencia del absolutismo la guerra los rusos perdieron la guerra producto de que perdieron la guerra hubo una hambruna porque se sabe hacer la confiscación del grano para dárselo al ejército producto de la hambruna una rebelión popular la revolución de 1905 impactó muy profundamente en la política europea a todos niveles desde la reina de Inglaterra desde el rey de Inglaterra para adelante todo el mundo se preguntó esto es peligroso aquí puede pasar puede haber un ciclo revolucionario a partir de eso estas cosas no se veían ¿por qué? porque resulta que el levantamiento popular de 1905 duró mucho más de lo esperable por decirlo así un levantamiento popular represión y se acaba el asunto no el levantamiento popular fue muy poderoso y en ese levantamiento popular quedó por decirlo en evidencia la política subterránea que había que era fundamentalmente la política de los eseristas ese era el partido mayoritario los eseristas habían organizado a los pequeños propietarios agrícolas habían organizado las ciudades y habían llegado incluso a Moscú y a San Petersburgo que eran las dos únicas ciudades políticamente significativas en Moscú en San Petersburgo los eseristas se mezclaron con los mencheviques y los mencheviques crecieron enormemente a propósito de ese levantamiento popular los mencheviques se convirtieron en un partido masivo desde 1905 el partido obrero socialdemócrata ruso había sido un partido muy marginal hasta esa sublevación incluso un partido en el exilio no sé si saben pero el partido obrero socialdemócrata ruso la dirección funcionaba fuera de Rusia o sea Plejano Lenin que se yo en Suiza en Inglaterra en Francia andaban dando vueltas entonces había una especie de divorcio la política del partido ocurría en Rusia pero la dirección del partido estaba fuera de Rusia por esta persecución policial la revolución de 1905 puso al día el tema de si el socialismo es viable luego y está el problema general de cómo va a ser el socialismo bueno pero ahora acaba de haber una revolución entonces la pregunta es ¿puede esa revolución ser una revolución socialista o no? entonces es notable el análisis caustista al respecto la revolución rusa de 1905 solo puede ser una revolución democrática burguesa no puede ser más que eso el destino de esa revolución es que haya una monarquía constitucional hicieron un ¿cómo se llama? Teotónio de los Santos muestra en un en un estudio muy interesante que los causquistas analizaron la revolución de 1905 como un caso de dependencia el término no corresponde la teoría es muy posterior pero la teoría que hicieron se parece mucho a las teorías de la dependencia lo que los causquistas pensaron es algo así como no son los mismos términos pero lo que pasa es que Rusia es un país subdesarrollado está siendo infiltrado por el capitalismo ¿no es cierto? europeo ¿sí? el capital alemán el capital francés ¿no es cierto? están extrayendo grupalía de esa periferia que es Rusia están colonizando el país y entonces la revolución democrática burguesa es funcional al capital internacional en Rusia y entonces parte del análisis que ellos hicieron es que la revolución era tan poderosa y duraba tanto porque tenía apoyo exterior porque era funcional a los intereses no solo de la burguesía rusa sino también de la burguesía internacional ¿sí? es algo así como ¿no es cierto? apoyar a Arturo Alessandri en 1925 en Chile es funcional a la burguesía industrial chilena y es funcional al imperialismo norteamericano ¿entiendes? un análisis de este tipo el hecho en concreto es que para los caustistas la revolución de 1905 no podía convertirse en una revolución socialista ¿para qué vamos a decir para la derecha? ¿no es cierto? o sea para verlo en cambio en la izquierda surgió la idea de que una revolución del tipo que fuera se podía convertir políticamente en una revolución socialista ahí el espanto de los caustistas fue usted no puede forzar la historia usted no se puede ir a una par etapa ¿sí? si no se ha llegado al capitalismo industrial usted no puede pasar al socialismo ¿sí? y lo que pasa en Rusia es que el capitalismo industrial no está suficientemente desarrollado ¿sí? noten que Lenin ya se había puesto el parche ¿no es cierto? antes de esa discusión y había escrito un libro que se llama El desarrollo del capitalismo en Rusia ¿cuál era la idea de Lenin? la idea es ¿ya hay desarrollo capitalista suficiente o va a pasar al socialismo? ¿cuál es la idea de los caustistas? no, no hay desarrollo capitalista suficiente primero tiene que haber desarrollo industrial y después tiene que haber socialismo noten que es una discusión muy parecida a la discusión acá en América Latina en la discusión de si hay industrialización suficiente para proponerse objetivos socialistas o lo que hay que hacer en una revolución democrática y burguesa ¿entienden que? es la discusión entre la izquierda marxista clásica los partidos comunistas de los años 40 50 y la nueva izquierda de los partidos ¿no es cierto? del estilo castrista en los años 60 los partidos de tipo castrista dicen no se puede hacer el socialismo al tiro porque resulta que tal como en Rusia en 1917 se puede hacer una alianza obrero-campesina y convertir una revolución democrática y burguesa en revolución socialista en cambio varios de los partidos marxistas más clásicos que se llamaban partidos comunistas dijeron no aquí tiene que haber un proceso de cambios ¿no es cierto? que tienda al socialismo pero que en la práctica lo que hace es completar la revolución democrática y burguesa es la diferencia que hay entre el partido comunista cubano y el movimiento 26 de julio los comunistas cubanos que eran poquitos argumentaron no, ustedes no pueden estar haciendo una revolución socialista y entonces en algún momento los comunistas cubanos dijeron no, aquí lo que cabe no es cierto es una república parlamentaria pero a los dos días se dieron cuenta que el movimiento 26 de julio tenía todo el poder en las manos entonces dijeron bueno, ya entonces hacemos el socialismo no se dan cuenta que hacer socialismo en Cuba es un poco cortado es un poco cortado o sea, no hay clase obrera o sea, en Cuba en 1959 importaban el pan de Miami el pan llegaba de Miami en barco a la panadería y entonces en un país donde no hay ni panadería en La Habana uno dice ¿de dónde salió la clase obrera quien cabezó como vanguardia al movimiento popular? es una revolución de cartesinos ahora uno podría argumentar de otra manera decir no, pues que el campo estaba industrializado porque la zafra no es una producción agrícola tradicional es una producción agrícola ¿no es cierto? más tecnificada y entonces en el fondo la clase obrera cubana eran los obreros agrícolas uno puede arreglar el mote de una manera o de otra el hecho concreto es que es medio raro que en un país subdesarrollado dependiente fundamentalmente agrícola haya una revolución socialista bueno esa misma discusión se produjo en 1905 a propósito de la revolución rusa ¿no es cierto? a propósito del carácter campesino y entonces salió una izquierda ahí se notó que había una izquierda la izquierda dijo ¿saben qué? la revolución socialista se puede hacer ahora ¿sí? y aparecieron entonces las proposiciones proposiciones heterodoxas con retórica ortodoxa o sea proposiciones que barrían con cosas importantes de la lógica de Marx pero que decían ser el marxismo más consecuente ¿se entiende? esa como paradigma una de las primeras personas que planteó la idea de alianza obrero-campesina fue Rosa Luxemburgo explícitamente esta es una revolución obrero-campesina que incluso puede tener mayoría campesina a propósito de la revolución de 1905 ¿sabe? una de las primeras personas que planteó la idea de revolución permanente fue Rosa Luxemburgo la revolución de 1905 puede ser las expresiones de ella la subida de Telón después de esa expresión la hizo famosa Lenin pero está en un artículo de Rosa Luxemburgo de 1906 puede ser la subida de Telón que desencadene este drama revolucionario en los países que corresponde ¿sí? en el país que corresponde es Alemania entonces Rosa Luxemburgo vio esto como especie de fulminante para un reguero de pólvora que va a desencadenar la verdadera revolución que es la revolución alemana y entonces la revolución permanente es así revolución rusa revolución alemana revolución mundial en ese sentido es permanente es permanente porque un proceso lleva a otro y lleva a otro noten que la idea de revolución permanente se convirtió después en otra cosa en la idea de que dentro de la revolución tiene que seguir habiendo revoluciones esa no es la idea original la idea original ¿no es cierto? es que una revolución desencadena otra más importante y esa más importante que es la revolución europea desencadena la revolución mundial ¿cierto? independientemente de Rosa Luxemburgo Trotsky Parvus plantearon esa misma idea entre los Menchevilles cuando en la época en que Trotsky era Menchevilles ¿cierto? Trotsky pensó que en Rusia ¿no es cierto? los obreros industriales podían conducir la revolución en alianza con los sectores medios o sea con la burocracia estatal que se yo con los profesores ¿cierto? a Lenin se le ocurrió independientemente de que Rosa Luxemburgo ¿no es cierto? la idea de alianza obrero-campesina ¿cierto? sin embargo toda la discusión popó a la altura de 1907 en que el movimiento de 1905 naufragó ¿cierto? naufragó entonces después desde 1907 para adelante hubo una represión general y prácticamente la oposición rusa desapareció del mapa ¿cierto? o se sumergió por decirlo así ¿cierto? es una cosa bonita de creatividad popular ¿cierto? la revolución rusa es una auténtica creación del pueblo ruso no de los partidos ¿cierto? el pueblo ruso se sumergió la oposición ¿no es cierto? se sumergió y 1907 aguantó el periodo de represión 1914 empieza la guerra aguantó la guerra y en 1917 emerge el pueblo de 1905 emerge con armas en la mano y entonces viene la la gran revancha por decirlo así del proceso de 1905 1907 en ese contexto como digo Rosa Luxemburgo se convirtió una figura importante dentro de la segunda ya era como teórica de la economía que se yo pero ahí es donde se constituye la imagen ¿no es cierto? de hay unos locos que son humanitarios que creen que puede haber socialismo de aquí a unos 10 años más Rosa Luxemburgo nació en 1870 está claro que nació el 5 de marzo pero no está claro si fue en 1870 o en 1871 hay dos registros de edad y de nacimiento nació en Polonia en una época en que Polonia formaba parte del imperio ruso forma parte de una familia judía de un tipo de familia judía muy típico muy característico que son familias ¿no es cierto? de capas medias bien acomodadas con mucha cultura por decirlo así familias en que los hijos no iban a la escuela sino que les traían profesores un gran acceso a la cultura familias muy muy cultas y entonces ella desde que tenía 5 años leía cosas difíciles ¿no es cierto? y era como una especie de intelectual en miniatura un buen texto biológico señalar de paz claro claro y bien común además en Europa oriental por decirlo así en Polonia en Hungría en Rusia en la parte europea de Rusia es muy común es el caso de Freud también es el caso de ¿cómo se llama? de todos los que estaban alrededor de Wittgenstein ¿sabes? o sea es el caso de Melanie Klein en psicología es el caso de Wittgenstein es decir tipos que judíos con plata no mucha plata no multimillonarios pero con plata suficiente como va a tener muchos libros cosa que no es lo característico de los burgueses franceses ingleses e italianos muchos libros que se yo típico de los hijos saben tocar el típico judío violinista forma parte de esa cultura porque porque es como alguna gracia artística hay que tener el típico judío poeta ¿no cierto? el filósofo que se por eso no sé por la familia de Einstein por ejemplo Einstein es un tipo que tenía una cultura muy por sobre sus compañeros aunque le iba mal en matemáticas entonces ese tipo de por eso los judíos han contribuido tanto a la cultura europea del siglo XX porque a lo largo de todo el siglo XIX tenían un estándar cultural los judíos con relativa plata porque también había judío pobres y había judío multimillonarios pero había una especie de capas medias de comerciantes ¿no cierto? de tipos con pequeñas fábricas con mucho prestigio con mucho acceso y mucho prestigio de la cultura ¿no? el Rosa Luxemburgo se llamaba así se llamaba Luxemburgo un apellido típicamente judío además ponerse el nombre de un país de una ciudad que se yo es como Luxemburgo Lowenstein ¿no? judío judío o sea a ver imaginemos la situación no sé si han visto la película de Judiales ¿no? en todas las familias judías cultas ¿no cierto? hay una tía marxista ¿no cierto? hay un tío rabino ¿no cierto? hay otro integrista con pelle forma parte de la de la familia extensa digamos nació con un problema físico con hartas deformidades físicas tenía una pierna más corta medía un metro 45 ¿no cierto? cogió toda la vida es interesante la analogía con Gramsci Gramsci también Gramsci nació con una joroba ¿no cierto? tuvo poliomelitis y entonces son unos intelectuales dedicados a la razón por decirlo así ¿no cierto? completamente dedicados a la razón ella fue bueno en ese ambiente no es raro la niña genio ya a los 18 años era militante cuando fue a la universidad estudió historia filosofía matemáticas al mismo tiempo como dos o tres carreras iba a los ramos que a ella quería ¿no cierto? estudió economía en la universidad de Zurich ¿sí? es interesante que ella empezó a militar a los 16 años en el partido socialdemócrata que había en Polonia ¿sí? un partido relativamente clandestino por decirlo así porque en el gobierno en el imperio ruso había represión ¿sí? participó en una huelga general que hubo en Polonia en 1888 a los 18 años ¿sí? y ya era como vista como dirigente ¿no cierto? política importante tenía 18 años ¿sí? tuvo que arrancarse de Polonia a Suiza a los 19 años y a Suiza fue a la universidad pagada por papito ¿no cierto? fue a la universidad y como digo ahí estudió historia, filosofía, economía, matemáticas principalmente no completó ninguna carrera porque hacía ramos en todas las carreras ¿sí? lo que más estudió es matemática es una cosa interesante de Rosa Luxemburgo que era experta en historia medieval una de las cosas que más estudió y eso es interesante por la historia del capitalismo o también para decirlo de otra manera porque es el mismo la misma obsesión de Carlos Marx a Carlos Marx también la historia del nacimiento de Europa como que lo fascinaba que es la historia del nacimiento del capitalismo ¿sí? en la universidad en Zurich conoció a Leo Gogiches ¿no cierto? con los nombres en la importantes de su compañero toda la vida hay unas cartas de amor de Rosa Luxemburgo con Leo Gogiches que son súper bonitas porque son no sé una especie de Benedetti cien años antes digamos unas cartas así como de amor súper comprometido de qué sé yo ¿sí? y él en la universidad fue compañera de Anatolio Luna Charsky un intelectual que tuvo varias hondas medias extrañas pero que en el momento de los que hubo se hizo bolchevique y fue el ministro de cultura en la época bolchevique en 1917 1927 Luna Charsky fue uno de los principales intelectuales bolcheviques ¿sí? pero uno de los pocos tipos en el partido bolchevique que tenía una formación intelectual muy completa o sea que había completado la universidad que leía todos los clásicos se dedicaba a la literatura ¿sí? por eso fue ministro de cultura empezó a militar ¿sí? ¿compañera y amiga? amigos conocidos claro militaron juntos ¿sí? en Suiza ¿sí? después Luna Charsky volvió a San Peterburgo y ella se fue a Alemania ¿sí? pero se conocían se escribían además es un detalle porque de alguna manera Luna Charsky era un puente con Lenin ¿sí? o sea Rosa Luxemburgo sabía la onda leninista a través de este amigo que tenía ¿sí? y Lenin no era muy conocido hasta 1917 empezó a militar en el partido socialdemócrata alemán en 1890 ¿sí? eso es significativo porque ella decidió no militar en el partido polaco sino militar en el partido alemán porque la revolución iba a cumplir en Alemania ¿sí? tuvo una polémica con el partido polaco en el sentido de que la revolución no iba a ser un fenómeno nacional entonces no correspondía que hubiera un partido polaco había un imperio ruso Polonia era una región entonces no corresponde que haya un partido de una región o hay partido ruso o hay partido alemán o hay partido europeo ¿sí? y entonces Rosa Luxemburgo desde ese punto de vista se puede decir fue internacionalista en esta polémica ¿sí? y eso es lo que se recoge hasta el día de hoy la política clase contra clase y no movimiento popular contra el gobierno ¿sí? y en eso se tocó con Lenin porque Lenin era partidario de hacer revoluciones locales que desencadenaran la revolución mundial ¿sí? él bueno fundó montones de diarios fundó montones de sindicatos era de estas personas que iban a hacer tareas sindicales más que burocracia partidaria por decirlo así incluso contribuyó con Leo Gowicz es importante porque contribuyó a fundar otro partido socialdemócrata en Polonia un partido socialdemócrata que fuera internacionalista ¿sí? pero la actitud es significativa una actitud significativa no le importó dividir el partido polaco para mantener ¿no es cierto? una línea correcta por decirlo así y eso es una conducta muy típica de la izquierda de la izquierda de la segunda internacional porque a los caosquistas no le importaba no dividían el partido porque en el partido había de todo habían miles de caudillos y había una discusión interna permanente nunca no es una tarea de un militante consecuente de un partido caosquista dividir el partido no tiene sentido hacer eso ¿sí? no, pues hay que dar la pelea en el partido que hay en eso Rosa Luxemburgo Lenin tiene una actitud que es característica yo milito en este partido no me gusta el partido entonces divido el partido me voy con un y fundo otro partido al lado ¿sí? porque porque el partido es importante como herramienta política ¿sí? el incluso Rosa Luxemburgo se nacionalizó alemana para para estar autorizada para dar la pelea política dentro de Alemania fue alemana desde 1898 para él participó en las polémicas contra Bernstein ¿sí? pero como digo cuando se dio la polémica contra el provisionismo de Bernstein ella apareció en el bloque de los caosquistas ¿sí? de los ortodoxos en materia económica ¿sí? una de las cosas interesantes de Rosa Luxemburgo es que ya en 1900 ella vio que lo que iba a ocurrir era una guerra interimperialista ¿sí? hay que decir que en esta época de auge del capitalismo todo era optimismo ¿sí? y todo era paz mundial y crecimiento capitalista ¿sí? sin embargo la alta burguesía alemana la alta burguesía inglesa ya sabían de que en algún momento iban a tener que llegar a la guerra pero eso era en la alta burguesía ¿sí? y estuvieron tramando la guerra ahora se sabe ¿no es cierto? como 20 años antes ¿sí? en una política que es lo que ahora se llama el militarismo alemán eso es lo que dicen los carepalos porque como los alemanes perdieron entonces la guerra se debió al militarismo alemán ¿sí? pero no pues lo que pasó es que todos eran militaristas los ingleses empezaron a armarse los franceses los alemanes los japoneses y dijeron en algún momento iba a haber una guerra en el movimiento popular en cambio prácticamente nadie pensó que iba a haber una guerra nadie anticipó esa situación ¿sí? y entonces es un mérito uno de los méritos interesantes de Rosa Luxemburgo es que ella sacó la cuenta a partir del análisis del capitalismo marxista ella dijo mire aquí va Vestis Internacional aquí hay lucha por los mercados aquí está emergiendo un capitalismo alemán frente a un capitalismo inglés esta cuestión los alemanes no tienen donde poner los productos esta cuestión va a terminar en una guerra y entonces empezó una línea ¿no es cierto? de pelea contra la guerra contra el militarismo contra la guerra contra la acción militar incluso contra la idea de acción militar o sea contra el servicio militar contra entonces es curiosa la paradoja digamos acción directa huelga general pero no militar nunca ella pensó en el pueblo en armar ¿por qué? porque tenía una onda contra la guerra ¿se entiende? en cambio Lenin mucho más pragmático nunca desechó la idea de que en algún momento se había que dar la guerra y hacer a balazo ¿se entiende? en Rosa Luxemburgo se hacía esa paradoja de un radicalismo no armado ella nunca promovió una acción auténticamente directamente militar por ejemplo que se podía haber hecho ¿no es cierto? adiestrar militarmente a los militantes de la liga partaquista si estamos en guerra si puede haber revolución tengamos entrenamiento militar nunca siempre la lucha democrática siempre la lucha de maja por decirlo así ¿sí? y entonces por eso hay gente que sobre esa base Bernstein Kowski pero también algunos luxemburguistas acusaron a Lenin de militarista ¿militarista respecto de qué? de la política contra la guerra que había habido desde ¿no es cierto? entre los luxemburguistas desde mucho antes entonces la la pelea esta para evitar una guerra mundial esa era su política evitarla ¿sí? evitarla porque en la guerra mundial mueren los pobres en la guerra mundial muere la clase obrera va a ser una guerra de obreros contra obreros hay que cuando ganen estos obreros los capitalistas van a ganar realmente ¿sí? entonces evitar la guerra burguesa ¿no? ella inició una política consistente permanente hasta tal punto hasta tal punto que en 1910 ¿sí? ella ligó la idea de huelga general ¿no es cierto? a la campaña contra la guerra la proposición concreta es si se declara la guerra hay que declarar una huelga general contra la guerra y convertir esa huelga general en revolución el pueblo se opone a la guerra y ese es el motivo político el valor que tiene esa idea es que no es una idea reivindicacionista o sea no es por el salario es un objetivo como inmediatamente político ¿sí? el pueblo se opone a la guerra y se organiza políticamente la única manera de evitar la guerra es tomarse el poder ¿sí? entonces la idea de huelga general no es independiente de esa política ¿no es cierto? que los leninistas después de manera peyorativa llaman pacifistas noten que no es una política pacifista porque es contra la guerra burguerra pero es convertir la huelga contra la guerra en revolución socialista ¿sí? a propósito de esa ¿no es cierto? propaganda contra la guerra es que ella estuvo presa siempre que estuvo presa estuvo presa a propósito de eso como militante antimilitarista ¿sí? es pero para que vean Rosa Luxemburgo estuvo presa tres meses seis meses estuvo en Polonia cuando se fue a meter a Polonia agarraron presa ¿no es cierto? pero no había la idea fascista de represión indiscriminada entonces estuvo presa y salió estuvo presa le hicieron un juicio la condenaron a seis meses en plena guerra 1916 Rosa Luxemburgo hizo unas marchas en contra de la guerra no sé si se dan cuenta que eso es traición y la podían haber puesto contra el paredón y la haberla fusilado sin embargo lo que le ocurrió es que la tomaron presa le hicieron un juicio y la condenaron a dos años de cárcel para que vean esta idea de el fascismo que asesina sistemáticamente empieza en el siglo XX no es una característica de lo que quedaba del siglo XIX todavía y es lo que va a ocurrir justamente cuando ella sale no sé cuando la dejan libre el hecho concreto a ver pero abundemos en otras circunstancias en 1907 Rosa Luxemburgo conoció a Lenin en el quinto congreso del partido obrero socialdemócrata ruso y entonces siempre estuvo en contacto con él desde 1907 para adelante tuvo un contacto no directo sino que siempre había alguien que iba y venía entre Lenin y Rosa Luxemburgo ¿sí? sin embargo en su política contra la guerra sus principales aliados fueron más bien la derecha que los leninistas ¿se entiende? la derecha marxista o sea los pesteinianos ¿sí? ahora en 1916 ella fundó la liga espartate que es que es súper importante de nuevo como gesto la liga espartaco es un movimiento político que se sale del partido socialdemócrata alemán esta idea de formar una fracción y salirse del partido 1916 noten que Lenin había hecho lo mismo en 1912 ir al congreso formar una fracción Lenin formó la fracción bolchevique sin salirse del partido pero en la práctica eran dos partidos distintos ¿sí? y por eso es la sigla ¿no es cierto? esto de la B entre paréntesis poco después que Rosa Luxemburgo formó la liga espartaco hay que decir que en la liga espartaco estuvo Leo que organizar eran como los cuatro más importantes de la liga espartaquita pero como un mes después ¿no es cierto? de que formó la liga espartaco la tomaron presa y estuvo dos años presa ¿sí? sin embargo Palledejo igual que Gramsci los primeros años de la admisión de Gramsci Rosa Luxemburgo estaba presa pero escribía la gente la iba a ver y sacaban los escritos de la cárcel entonces ella siguió desde la cárcel escribiendo cosas influyendo a la izquierda ¿sí? por lo tanto estaba presa en octubre de 1917 ¿sí? seguía presa en enero de 1918 en octubre fue el golpe leninista en San Petersburgo en enero los leninistas cerraron la Duma cerraron el Parlamento ¿sí? después vamos a contar en detalle cómo fue la Revolución Rusa pero hay un momento en que Lenin impide el funcionamiento del Parlamento y entonces los mencheviques se salen del gobierno y cuando los mencheviques se salen del gobierno el partido bolchevique se convierte en partido único un partido gobernante único bueno Rosa Luxemburgo estaba perfectamente informada de eso y escribió ¿no es cierto? en contra de eso ¿sí? sin embargo la liga espartaquista estaba metida en las en los levantamientos que hubo en Alemania cuando los alemanes perdieron la guerra ¿sí? igual que en Buse cuando los alemanes perdieron la guerra hubo un caos social enorme el el Kaiser ¿no es cierto? el rey abdicó ¿sí? y la liga espartaquista junto con varios otros partidos promovió un levantamiento obrero para tomarse el poder ¿sí? en lo que se llama la revolución de noviembre de 1918 la revolución de noviembre es un levantamiento fundamentalmente en Berlín pero Berlín es la capital ¿no es cierto? entonces se reprodujo en varias otras ciudades ¿sí? hubo un gobierno soviético por decirlo así o sea consejista una república de consejos que duró como tres semanas ¿sí? y que fue dirigida por un socialdemócrata en noviembre de 1918 y entonces el 8 de noviembre de 1918 Rosa Luxemburgo a propósito de este levantamiento salió de la casa ¿sí? pero claro los tipos no se podían mantener mucho en el poder rápidamente la derecha se reorganizó vino la represión hubo un golpe de estado en contra de estos socialdemócratas que se habían tomado el poder y esto hubo una discusión al interior de la liga esparta de qué política se hizo ¿sí? y los más puntuados dijeron ¿no es cierto? hay que tomarse el poder por la fuerza o sea impedir el contragolpe y si hay contragolpe volver a la hierba cosa interesante Rosa Luxemburgo no estuvo de acuerdo con esa política radical esto es una discusión súper breve porque sale de la cárcel en noviembre en plena revolución la revolución rápidamente es acosada por todas las fuerzas reaccionarias se ve que la cuestión va mal y que en algún momento va a haber un golpe viene la actitud no se puede defender la revolución a toda costa qué sé yo si nos echan los echan del poder en un momento claro el orden temporal se me va pero en algún momento los echan y entonces está la actitud ¿qué hacemos? los que estábamos en el poder y entonces la proposición es mantengamos la violencia revolucionaria hasta que las masas se impongan sobre el poder de la revolución y ahí hay varios textos de Rosa Luxemburgo que son como impopulares digamos porque ella dice no la violencia revolucionaria en minoría es un sacrificio inútil ahora viene el reflujo ella no usa esa palabra que pusieron que mueva a los tronquistas después ahora viene el reflujo y lo que hay que hacer es replegarse ¿no es cierto? porque hay que conseguir una posición de fuerza desde la cual intentar de no repliegue ¿sí? y entonces peleó con la dirección de la liga espartaquista y todo ellos esto eran luxemburguista a concho digamos pero no toda la liga espartaquista era luxemburguista hasta ese punto ¿sí? y entonces se impuso la línea ¿no es cierto? de formar un partido comunista el primero de enero de 1919 se formó en KPD el partido comunista de Alemania y se formó bajo las directivas de la tercera internacional ¿sí? la tercera internacional estaba en formación ¿sí? y de esas directivas se aprobaron posteriormente pero el KPD es como el precedente de las normas de bolsarización ¿sí? el partido comunista alemán es un partido de ultraizquierda a todos los efectos ¿sí? en la política alemana de los de los 20 años y ya Rosa Luxemburgo estuvo en la fundación del partido comunista alemán ¿sí? pero en minoría ¿por qué en minoría? porque la dirección del KPD eligió esta política de acción directa de levantar ¿no es cierto? la violencia revolucionaria en contra de la reacción curiosamente un un alumno de ella un socialdemócrata que había ido a la escuela que tenía la internacional la escuela de cuadro ¿sí? era el jefe de gobierno había un jefe de gobierno socialdemócrata ¿sí? pero ese jefe de gobierno socialdemócrata ¿no es cierto? estamos en el primero de enero de 1919 recurrió a las guardias blancas contra esta oleada revolucionaria del KPD recurrió a la guardia blanca porque no había ejército la mayoría el ejército estaba preso estaba preso en los campos de concentración que habían hecho los aliados ¿no es cierto? entonces no había lo que hizo fue llamar fuerzas militares de paramilitares de los empresarios y sacarlos y sacarlos a la calle a poner orden ¿sí? no ten más una maniobra súper pesca porque eran hordas fascistas en el fondo ¿se entiende? ya ustedes van a ser la policía el gobierno les da permiso repriman esta cuestión el asunto es que los tipos se tiraron a la calle literalmente a asesinar a todo el que se les puso por delante el 15 de enero de 1919 Rosa Luxemburgo fue capturada ¿no es cierto? por relación de otro tipo también socialdemócrata y la agarraron y la mataron al tiro ¿sí? la mataron en la calle ¿sí? a Leo Gómez es decir a Carl Liernes que la andaba acompañando no se se dan cuenta pues esta señora tenía como 50 años era coja tenía un montón de problemas físicos entonces siempre había alguien al lado de ella el acompañante era Carl Liernes le pegaron un tiro y a ella ¿cómo se llama? la agarraron a culatazo hasta que se murió en el 29 de enero mataron a Franz Merink ¿sí? en marzo mataron a Leo Gómez es decir exterminaron a toda la liga de parte de aquí ¿sí? y entonces la influencia por decirlo así de Rosa Luxemburgo como que se se perdió porque el KPD no la consideró como héroe o sea claro está dentro de todos los mártires pero pero no era ella no era la teórica del KPD el KPD hizo otra política después una política ultra izquierdista pero no necesariamente bajo las teorías de Rosa Luxemburgo ¿sí? y entonces Rosa Luxemburgo como que desapareció del mapa ¿no? a fines de los años 20 hay gente que sobre todo Antón Panicoc es el que levanta la memoria de Rosa Luxemburgo diciendo esta es la gran teórica esta es la gran mártir ¿no es cierto? esta es representa una postura que vale la pena defender y entonces desde fines de los años 20 hasta la segunda guerra mundial hubo luxemburgistas no hubo un partido luxemburguista ¿sí? pero hubo ahí un tiempo ¿no es cierto? unos 5 o 8 años en que no había luxemburguistas los luxemburguistas fueron todos asesinados ¿sí? la obra más importante de Rosa Luxemburgo en 1913 se llama La acumulación del capital ¿sí? el subtítulo es Una contribución a la explicación económica del imperialismo o en concreto Rosa Luxemburgo levantó una teoría marxista del imperialismo ¿sí? en 1913 ¿sí? había una teoría marxista del imperialismo que era la de Rudolf Ilferding ¿sí? la teoría del capital financiero ¿sí? la teoría de Rosa Luxemburgo es más ortodoja que la de Ilferding Ilferding está como a medio camino entre el revisionismo y el caustismo ¿sí? un tipo como de la derecha digamos del marxismo de la época ¿sí? Rosa Luxemburgo aplicó así como muy directamente ¿no es cierto? el segundo el tercer tomo del capital a la evolución del capitalismo la teoría del imperialismo de Nicolai Bujarín es una especie de divulgación del libro sobre el imperialismo de Rosa Luxemburgo ¿sí? ya y el libro sobre el imperialismo de Lenin es una especie de recopilación pedagógica de esas fuentes Ilferding Luxemburgo Bujarín y otros teóricos ¿cómo se llama otro Doxon otros teóricos burgueses que habían escrito sobre el imperialismo ¿sí? o para decirlo de otra manera no hay una teoría leninista del imperialismo no Lenin agarró un montón de textos y dijo es necesario tener una teoría del imperialismo para poder fundamentar esto entonces agarró y entonces lo bonito ahí es que el centro de la idea leninista del imperialismo es la teoría de Rosa Luxemburgo eso es como lo que quedó más ¿no es cierto? de la labor teórica lo que quedó más permanentemente ¿sí? el luxemburgismo a fines de los años veinte sobre todo como digo con Antón Tánico que había la había conocido y había estudiado con ella es la idea consiste en rehabilitar la idea de huelga general de huelga política ¿sí? Panekok le dio un sentido luxemburgista a los consejos a la idea de consejo ¿sí? y entonces formuló una teoría de algo que había ocurrido ¿no es cierto? la teoría de que la revolución socialista era una revolución consejista ¿sí? eso había ocurrido la revolución rusa fue producto de los soviets hubo una república de los consejos ¿no es cierto? en Hungría en 1919 había esta revolución de noviembre de 1918 en Berlín hecha de consejos ¿no es cierto? están los consejos de fábrica del norte de Italia ¿sí? entonces Panekok convirtió todas esas experiencias en una teoría política ¿sí? Panekok vivió muchísimo tiempo más ¿no? y los escritos él fue militante radical en su juventud cuando se la fue después maduró y siguió siendo de izquierda radical pero más bien se dedicó a la astronomía ¿sí? Panekok es un astrónomo muy famoso eso no creo que lo habíamos dicho en una clase anterior un astrónomo muy famoso y que es bien curiosa la relación porque los astrónomos conocen a Panekok pero no saben quién es marxista y los marxistas conocen a Panekok pero no saben quién era astrónomo ¿sí? y es un astrónomo súper importante hay una teoría parte de la teoría de la evolución estelares de Anton Panekok y hay unas estrellas que se llaman estrellas de Panekok hay varias leyes científicas ¿sí? o sea un gallo como ¿qué es cuando tú en esa cosa? de la astronomía entonces los escritos políticos de Panekok son cuando él era joven y lo que hizo en los escritos políticos es una teoría del socialismo como gobierno de los consejos ¿sí? sería como demagógico decir de socialismo democrático ¿sí? es demagógico porque la palabra democracia es pancombo y la patada pero hay algo de eso o sea un socialismo dirigido directamente por las masas ¿cierto? algo como ha sucedido en la revolución en la revolución numerada claro hubo una república de los consejos como digo hay varias repúblicas de los consejos la de 1919 en Hungría ¿no cierto? hay un levantamiento en Polonia en el frente de Barcelona los tipos también decían que eran consejistas ¿no cierto? en el norte de Italia en 1920 20-21 donde estuvo Gramsci lo que digo es que el efecto del luxemburgismo es que hay este señor que convirtió la política de Rosa Luxemburgo en una teoría de cómo tiene que ser el socialismo y él entonces puso este tema aquí pero después sagrado para todas las un chiquierras digamos todo el poder a las masas ¿sí? Panikok es como el que rehabilitó esas ideas de Rosa Luxemburgo y las hizo como más conocidas digamos todo el poder a las masas las masas saben lo que quieren los dirigentes tienen que seguir el instinto de las masas que son cosas que en los escritos de Rosa Luxemburgo aparecen como incidentalmente ¿sí? pero que en Paneco son una teoría una de las cosas entonces él convirtió en teoría una cosa que está implícita en Rosa Luxemburgo que es que tiene que haber ¿no cierto? un equilibrio entre organización y espontaneismo no puede haber organización sin espontaneismo y no debe haber espontaneismo sin organización esa es una fórmula que ella dice en un artículo así como explícita pero agarra el término espontaneismo y lo resignifica ¿sí? porque ¿cuál era la idea racionalista del ortodoxo? nada de espontaneismo era la palabra maldita digamos ella va y resignifica eso ¿por qué? porque las masas se educan en la práctica política y entonces las decisiones tienen que surgir de la situación concreta en el momento concreto y eso es lo que los pausquistas habían llamado espontaneismo ¿sí? hay un un ejemplo que te digo aquí en Chile sobre el espontaneismo de la masa el 2 de abril del 57 el 2 de abril del 57 claro claro entonces ahí desde un punto de vista teórico las discusiones en torno a eso que son las posteriores ¿está bien que haya ocurrido eso? ¿está mal? ¿se ganó algo con eso o no se ganó algo con eso? entonces los luxemburgistas dirían miren el 2 de abril fue un gran levantamiento ¿no es cierto? una semana después estaba todo en paz y entonces uno diría el levantamiento fue derrotado los luxemburgistas dirían no ahí las masas se educaron aunque sea derrotado eso fue una instancia de educación política de la masas ¿está? entonces es la lógica de la barricada ¿no? educa políticamente a la masas ¿está bien? ¿y que soy espartilio de este muñeño? ya ya ahí mataron a la Ramón Aparra a Ramón Aparra y a la hija Ramí claro yo pienso que al menos digamos para los que nos imaginan lo que ocurrió ¿verdad? creo que no nos imaginan tampoco lo que ocurrió en el año 83 o 86 no, claro claro o sea todos los razonables dijeron no el espontaneísmo es enemigo del movimiento popular esa es la postura racionalista digamos pero para que noten lo que ocurrió hubo un levantamiento en Santiago de Chile hay fascistoide católico y reaccionario un levantamiento tal ¿no? que el gobierno retiró los pacos de las calles o sea en algún momento los tipos dijeron ¿sabes qué? mejor que cada tipo que cada paco defienda a la comisaría ¿no? porque estaba la cagada en todo el centro de Santiago ¿sabes? y entonces movimiento tal que no se atrevieron a sacar los milicos a la calle porque era la otra alternativa ¿verdad? y mandaban milicos y disparaban y eso es Carlos Ibañez del campo ahí terminó el asunto pero duró dos o tres días eso duró dos o tres días entonces imagínense un momento un día glorioso en que la gente está en el centro de Santiago gritando como en el búmeno y no hay represión porque el gobierno no se atreve a sacar la represión a la calle tuvieron que pasar unos dos o tres días es decir a ver eso ocurrió en Caracas eso ocurrió en Córdoba eso ocurrió con De La Rúa ¿no es cierto? la ira de los pobres en el centro de la ciudad bueno eso es el gaitanazo cuando mataron a Lorenzo Gaitán en Bogotá y sale la gente a la calle ¿no es cierto? y se retira la represión porque no hay cómo controlar ¿no es cierto? entonces ¿qué opinar de ese tipo de azonada? primero noten que son cuestiones que nadie promueve no forma parte de la política de ningún partido razonable decir vamos a sacar a todas las masas a la calle no se hasta romper las ventanas a la vela aunque se lo propongan nadie puede proponerse eso ¿sí? ya ocurre ¿qué actitud asumir ante eso? ¿sí? bueno los partidos organizados tienden siempre a marquinarse de eso ¿sí? por mantener un principio de responsabilidad el pueblo debe defenderse pero no sacrificarse hay un montón de maneras de decirlo a marquinarse ¿sí? y los militantes más radicales tienden a no hacerle caso al partido y entonces pasa que en el fondo las directivas de los partidos se retiran y los militantes van igual entonces si uno empieza a contar dónde estaban los comunistas dónde estaban los socialistas dónde estaban los trojistas estaban todos en la calle y dónde estaba la dirección del partido estaba sesionando en alguna parte diciendo ningún comunista tiene que salir a la calle ¿sí? hay una disociación ahí porque todos tenemos nuestro corazoncito revolucionario y al lado del que hubo vamos a dejar la cara ¿sí? ahora una cosa es el levantamiento de ese tipo la espontaneidad de las masas la ira de las masas y otra cosa son las protestas del 83 al 86 porque noten que las protestas del 83 al 86 fueron protestas pensadas el partido comunista de Chile promovió las protestas ¿sí? y durante todo el año 83 que es la época gloriosa ¿no es cierto? una especie de coincidencia entre lo que los comunistas proponían y lo que el conjunto del pueblo chileno quería hacer el conjunto del pueblo chileno quería una vez al mes ¿no es cierto? dejarla cagar en la calle contra Penochet y entonces ahí no hay propiamente espontaneidad hay un partido por debajo que organiza que coincide por lo que los luxemburgistas llamarían el instinto de las masas ¿sí? coincide con que la calle quiere salir a la calle yo les cuento la protesta de abril fue la primera ¿no? abril del 83 la concertación democrática llamó a un caceroleo noten que el caceroleo es una herramienta de la derecha ¿sí? entonces los demócratas cristianos acostumbrados a echar gobiernos abajo con cacerolas no sé por más rico a ser inoxidable las viejas las viejas iban a salir a la calle a echar ahora al roto de Pinochet como habían echado al roto de Pinochet y entonces Gabriel Valdés ¿no es cierto? cada uno en sus casas nadie sale a la calle yo hacía clases para explicar la situación hacía clases en un liceo vespertino A47 en plena Villa Frey el A47 de la de la de la Villa Frey ¿conoces el A47? ahí en la Villa Frey en en Ñuñoa no se suspendieron las clases porque el gobierno dijo no, no va a pasar nada la concertación llamó al caceroleo a las nueve de la noche y entonces primera sorpresa llegamos los profes a hacer clases que se yo y los alumnos nos fueron a clase y entonces estábamos todos ahí bueno ¿y qué hacemos? director momio no, aquí esperamos no más porque nosotros tenemos que cumplir y venían las nueve de la noche ¿sabe que ya van a dar las nueve? no, pero no va a pasar nada en la Villa Frey hay un montón de torres y entonces a las nueve de la noche estaban todos esperando así oye, faltan cinco minutos faltan tres minutos como a las doce de la noche ¿sabe? y de repente oye, Frey que son las nueve y suena ahora ya una cacerola así va y en un minuto quedan a la carga en todo Chile así va y todos los que estábamos ahí estábamos así como saqueando la carga unos profes de buena onda salieron corriendo venían corriendo así yo también yo me voy a la carga yo la cagaba yo la cagaba entonces al día siguiente toda la oposición sorprendida la oposición y el gobierno leo así como ¿qué es lo que pasó anoche? digamos yo la cagaba los barrios populares se armaron barricadas así como tímidamente y entonces la concertación democrática apoyada por el movimiento democrático popular llamó a otra caceroleo un mes después ¿sí? pero los tipos no calcularon lo que iba a pasar la segunda el segundo caceroleo no fue caceroleo se armaron barricadas en todo Santiago ¿sí? se incendió Santiago tercer caceroleo abril mayo junio ¿sí? a la altura de julio ¿sí? Pinochet no creía que estaba la carga y entonces ¿por qué no paran esto? y sacaron a Pinochet en helicóptero ¿sí? en pleno protesta nacional a recorrer Santiago a mirar de arriba en las barricadas ¿se dan cuenta? resultado no sé todo el día siguiente cambiaron el milito al interior pusieron a unos frejard le pidieron por favor a los norteamericanos que soltaran la onda porque en el fondo hasta el imperialismo estaba de acuerdo con la protesta ¿se dan cuenta? porque Pinochet ya sobraba ¿sí? y entonces la protesta más grande que ha habido en este país la expresión más grande de marzo que ha habido en este país fue en septiembre del 83 ah porque no sé qué hubo un mes más grande más grande más grande más grande es tan grande que Jarfa en octubre dijo les cambio la protesta nacional por una concentración por una concentración en el patio Higgins en octubre ¿sí? o sea tan grande que los norteamericanos evaluaron el potencial de violencia política en Chile ¿no? 1983 como un potencial de violencia política mucho mayor que el de Nicaragua 1979 o sea los norteamericanos evaluaron que estaban a las puertas de la revolución ahora noten que la concertación democrática se puso pálida a las puertas de la revolución y esto es una escena histórica histórica y esto lo cuentan los mismos de los norteamericanos en que la dirección de la concertación democrática va a la embajada norteamericana a preguntar qué hacer y no van en secreto van en público está toda la prensa presente y sale en canal nacional en canal 13 ¿sabe? en este momento el ex senador Gabriel Valdés entra a la embajada norteamericana después ¡clas! aquí estamos a la afuera de la embajada norteamericana esperando ¿qué dice? y entonces sale el senador ¿no es cierto? Gabriel Valdés de la embajada norteamericana y declara nosotros creemos que el proceso tiene que ser democrático pacífico ¿no es cierto? y que hay que evitar los extremos de la violencia a la salida de la embajada ¡cáre palo! ¿se dan cuenta? y en la noticia además salió el canal 7 de la Pinochetita salió en canal 7 el principal personero en oposición llamando al pueblo chinelo a la calma ¿no es cierto? porque esta espiral de violencia no conduce a nada aquí no queremos una guerra faticida ¿no es cierto? y entonces hemos decidido en la puerta de la embajada norteamericana hemos decidido que en octubre no va a haber caseroleo nacional ¿no? porque acabamos de conversar con el ministro del ministerio y puede haber una marcha masiva y que vamos a conmemorar a los muertos que han habido en esta crisis de violencia innecesaria y entonces cambiaron en la puerta de la embajada norteamericana cambiaron la protesta nacional por una concentración en el parque y 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 en el parque se llenó el parque se llenó la avenida mata se llenó la gameda todo el mundo en el parque pero ahí si uno dice la política chilena es orquestada desde el departamento de estado es cosa de no sé si se dan cuenta el escéptago y en ese momento se bajan las protestas y se pierde aparece una diferencia entre la dirección política y el instinto de las masas ¿por qué estoy dando este ejemplo? porque yo creo a diferencia del ejemplo que pone el compañero que esa es la política de Luxemburgo o sea cuando ella habla de espontaneismo en realidad no está hablando de la ira popular que echa de la rúa no está hablando de un partido que ha promovido una huelga política pues esa es la huelga política ¿no es cierto? una acción violenta en las calles tomarse las fábricas rodear los ministerios que se yo impedir el telégrafo que eran las tareas de 1910 ¿no es cierto? tomarse el telégrafo rodear los regimientos ¿sí? eso una protesta otra protesta otra protesta ese crecimiento ¿no es cierto? si no interviene Gabriel Valdés y la embajada norteamericana conduce a una situación revolucionaria y entonces el Partido Comunista Chileno dijo esta es la nuestra aquí lo que hay que hacer es una perspectiva insurreccional de masa no sé los comunistas presentes si se acuerdan de eso pero el Partido Comunista Chileno en la época del UP bandana con sol y cuadra al que pasaba una luz roja porque había que respetar la legalidad obvia pero diez años después perspectiva insurreccional esa era la política oficial insurreccional de masa en el fondo agarremos el vuelo de las protestas y convirtamos eso en situación revolucionaria la perspectiva insurreccional de masa duró hasta el 84 ya a fines del 84 apareció otra cosa que era la ¿alguien se acuerda? después de la perspectiva insurreccional de masa vino otra se le cambió el nombre en la política la política era perspectiva a ver no me acuerdo como se llama pero desapareció la palabra insurreccional y quedó de masa una perspectiva hacia la sociedad una democracia avanzada de masa y la palabra insurreccional salió y entonces los compadres del frente que se había creado al interior del partido se empezaron a chorear y a la altura del 86 el frente marchó por un lado el partido partido a otro le quedó a la caga a qué sé yo más encima no mataron a Pinochet etc y ahí desconexión entre el instinto de las masas y la dirección política hay que pensar la situación ¿será posible que un colectivo luxemburgista sea tan sabio como para seguir el instinto de las masas punto a punto? en algún momento se darán cuenta en los luxemburgistas que las masas decidieron irse para la casa noten que lo que ha ocurrido trágicamente es que el instinto de las masas dura de repente las masas se dan para la casa y los luxemburgistas siguen de largo y los matan como moscas y viene el exterminio la represión qué sé yo ¿se dan cuenta? y quedan ahí sin base social porque noten que agarrar a un dirigente social en la época de la protesta era más o menos difícil había toda una red de apoyo ¿cierto? todo el mundo se ofrecía no, yo te tengo en la casa etcétera no era problema esconderse en medio de una protesta masiva pero ya a la altura del 86 esconder a un rodriguista era más o menos delicado y ya no todo el mundo estaba dispuesto a ponerse y entonces ¿cuándo los luxemburgistas se pegan la gacha del reflujo revolucionario? la experiencia trágica muestra que nunca se pega la gacha nunca se pega la gacha porque lo que ocurre es que agarran el impulso siguen de largo y lo exterminan y ese es el destino de la mayor parte de la guerrilla latinoamericana cuando uno compara esa práctica política dice ahí hay ahí está el luxemburgismo el consequismo ¿no es cierto? ¿cuándo? es un difícil problema compañeros vanguardistas ¿vene suerte en la gente que está todo ahora? ¿es un planista de la gente? claro en este momento en Venezuela podría haber situación revolucionaria podría y entonces algunos estarán siguiendo el instinto de las masas hacer política no es muy fácil no es muy fácil encontrar un Lenin que junte todo eso acutamente y lo convierta en revolución eso